En este video vamos a hablar sobre el framework jQuery Mobile y vamos a entender de qué se trata. Lo primero e importante que tenemos que entender sobre jQuery Mobile es qué es lo que no es. O sea, tenemos que desmitificar algunas cuestiones, incluso algunas ideas que ustedes pueden tener en este momento acerca de qué es jQuery Mobile. jQuery Mobile no es una alternativa a jQuery. Es decir, estoy seguro que conocen, aunque no sean programadores al menos de nombre, a jQuery o a jQuery como la librería más utilizada o el framework más utilizado hoy para crear aplicaciones web con Javascript. jQuery Mobile no es una alternativa a eso. No es que existe jQuery, que es para escritorio y para desktop, y existe jQuery Mobile. No, de hecho, jQuery Mobile utiliza a jQuery. No es un reemplazo. Tampoco es un compilador ni un SDK que nos genera aplicaciones nativas. Se pueden hacer aplicaciones nativas, pero no es jQuery el encargado de esa parte, al menos. Tampoco es un framework para trabajar en Javascript. Y esta primera parte asusta un poco porque uno ve el título de jQuery Mobile y enseguida piensa en Javascript. Sin embargo, jQuery Mobile no es un framework con el cual trabajemos con Javascript. Si bien para algunas cuestiones avanzadas podemos utilizar Javascript, gran parte del trabajo que tenemos que hacer con jQuery Mobile es estrictamente fuera del ámbito de Javascript. Y como muchas cosas en la vida, no es la solución para todo. No es que todo vamos a poder hacer con jQuery Mobile. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, ¿qué es? JQuery Mobile se define a sí mismo como un framework de interfaz de usuario, o sea, un framework de UI multiplataforma, que permite crear web apps para teléfonos y para tabletas táctiles. Touch. De hecho, es muy parecido a lo mejor a lo que se conoce como jQuery UI en el mundo del escritorio. Es un framework que diseña y genera interfaces gráficas. Es multiplataforma, es decir, funciona sobre muchas plataformas distintas de tabletas y de smartphones, de teléfonos táctiles. Touch. La siguiente pregunta es, ¿qué es una web app? Porque JQuery Mobile crea web apps. ¿Dónde está el límite entre una web app y alguna otra cosa? Una web app lo vamos a definir como un sitio web o un servicio mobile, en donde el usuario lo va a consumir a través de su navegador móvil. Es decir, va a tomar su teléfono, va a tomar su tablet, va a ir a nuestra página web, ingresando desde su navegador móvil. También puede llegar a ser una aplicación que funciona a pantalla completa, lo que se conoce como Chrome-less, y que hasta puede estar instalada en el equipo. Utiliza en este caso también el browser, el navegador, como motor, pero el usuario una vez que entró desde el navegador a una página la instaló. También podemos crear aplicaciones híbridas o nativas que se puedan distribuir en tiendas. JQuery Mobile es compatible con los frameworks más conocidos de compilación de aplicaciones híbridas, por ejemplo, PhoneGap. ¿Por qué necesitamos de JQuery Mobile? Hay docenas de plataformas distintas. iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, MeeGo, WebOS, Vada, y la lista continúa. Dentro de esas plataformas, además, hay muchos navegadores web, muchos browsers. Hay al menos 40 distintos. Y ser multiplataforma en este mundo nuevo de las tabletas y en este mundo nuevo de los teléfonos móviles es clave para el éxito. Si no hacemos algo que sea multiplataforma, o sea que se vea en todos o al menos en la mayor cantidad de dispositivos posible, estamos perdiendo usuarios, estamos perdiendo viralidad. Porque si un usuario recomienda nuestro servicio, nuestra aplicación, y su amigo o su contacto no tiene el mismo teléfono que él no lo pueda usar, entonces perdimos usuarios. Y la compatibilidad de HTML5 no es un dato que sea boolean, booleano. ¿Qué significa esto? No es que si un browser es compatible con HTML5, no hay más nada que decir al respecto. Y es igual a otro que también es compatible con HTML5. HTML5 es un paraguas enorme de distintas tecnologías, y cada browser puede soportar algunas sí y algunas no, más en el mundo de los móviles. Lo cual termina generando cosas más complejas y complicándonos la vida a nosotros que estamos queriendo diseñar, maquetar y o programar una web app. ¿Cuáles son las características principales de JQuery Mobile? JQuery Mobile se desarrolla utilizando código HTML5 no intrusivo. Hay otros frameworks de interfaz de usuario que se consideran intrusivos porque la manera en que yo los tengo que utilizar es a través de aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de hacer las cosas. O tengo que usar otros tags, o tengo que usar todo con Javascript. Por ejemplo, hacer el new botón, new lista, y se hace todo con Javascript. JQuery Mobile, en cambio, se hace todo con un HTML5 no intrusivo, que incluso es compatible con cualquier navegador, porque lo que vamos a escribir es pura y exclusivamente código HTML5 semántico. ¿Es un framework de código abierto? ¿Es un framework liviano? Está pensado, por supuesto, para móviles, para teléfonos celulares, por lo cual ya es liviano desde su inicio. ¿Es multiplataforma? Utiliza una técnica conocida como mejora progresiva. Esta técnica permite que JQuery Mobile pueda incorporar nuevas funcionalidades, nuevas animaciones, nuevos efectos visuales, según si el browser soporta o no cierta característica de HTML5 o de CSS3. Soporta accesibilidad, esto es, está optimizado para algunas plataformas de teléfonos móviles que soportan accesibilidad, y esto es muy importante para personas que tienen disminuciones visuales, o por ejemplo personas que son ciegas, y quieren navegar por nuestra aplicación, utilizando herramientas que les proveen sus teléfonos para ayudarles a navegar con el tacto y con el audio. Es un framework personalizable, se pueden personalizar todo lo que es la gráfica y los componentes, la paleta de colores. Tiene un gran soporte de la comunidad, por supuesto que tiene gran soporte de la marca JQuery, pero además ha recibido aportes significativos, y cuando digo aportes, estoy hablando de dinero, y estoy hablando en realidad también de personal, que por ejemplo empresas como Adobe han provisto el framework de JQuery. Entonces hay alguna parte de JQuery Mobile que fue desarrollada por personal de Adobe, que fue donado por la empresa para el framework open source JQuery Mobile. Y también incluye una librería, una API de Javascript, no para hacer todo, o sea no se puede hacer todo con Javascript, pero sí para manipular nuevos eventos, o para hacer algunas acciones que por supuesto las queremos hacer utilizando Javascript y probablemente JQuery. Para empezar a trabajar con JQuery Mobile, no necesitamos saber ni HTML5, ni CSS3, ni Javascript, ni tampoco JQuery. Necesitamos saber las bases de HTML, entender las etiquetas, los atributos, al menos los básicos, y aprender algunas cosas nuevas, pero no necesitamos ser expertos en la versión HTML5, al menos de lo que son las etiquetas semánticas. Tampoco hace falta conocer CSS, a no ser que querramos hacer alguna personalización adicional. No hace falta saber Javascript, porque en realidad el framework no requiere de escribir código Javascript, ni tampoco escribir código JQuery. Lo único que necesitamos es un editor de texto cualquiera y un navegador HTML5 para poder probar. Por ejemplo, podríamos usar tranquilamente el blog de notas y Google Chrome, Safari, Firefox o Internet Explorer. Alcanza y sobra. Por supuesto que un editor de texto es un poco limitado en cuanto a productividad. Y en cuanto a entornos de desarrollo, Dreamweaver, desde la versión CS5.5, soporta JQuery Mobile. Y que lo soporte significa que nos va a ayudar con el código, que en los menúes podemos apoyarnos y incorporar de esa manera nuevas funcionalidades de JQuery Mobile más rápidamente y de manera más productiva. También podemos usar la vista previa de Dreamweaver para probar nuestras web apps JQuery Mobile sin necesidad de un teléfono. ¿Qué pasa con el framework? No necesitamos el framework. Bueno, veremos que incluso es posible prescindir del framework en nuestros servidores o en nuestra computadora para utilizar JQuery Mobile. ¿Qué pasa con los compiladores nativos? Por supuesto que si queremos compilar nuestra web app JQuery Mobile a una aplicación nativa, vamos a requerir de algún compilador, ya sea en la nube, como un servicio que los hay gratuitos online, o en nuestros equipos. Por ejemplo, PhoneGap nos puede ayudar a compilar nuestra aplicación de JQuery Mobile. Y también podríamos llegar a usar simuladores y emuladores de teléfonos para probar cómo se ve en cada uno de ellos. Pero lo importante es que de eso se encarga JQuery Mobile y nos alcanza con probar en uno solo, que puede ser uno de desktop o puede ser cualquiera de los que quieran utilizar. Mientras soporta HTML5 es suficiente. Vamos a hablar de la compatibilidad que tiene JQuery Mobile hasta la versión 1.0 del framework. Soporta iOS, esto es iPhone y iPad. Soporta Android desde la versión 1.5. Soporta smartphones de BlackBerry desde la versión 5, eso incluye 5, 6, 7, la nueva plataforma BBX, BBX. Y también soporta la plataforma de tablets de BlackBerry, la Playbook. Dentro del mundo de Nokia, soporta Symbian, los equipos que son Touch. Eso incluye Symbian 3, Symbian Ana, Symbian Bell. También soporta MeeGo 1.2 y 1.1. El MeeGo 1.2 es, por ejemplo, el Nokia N9. Soporta la plataforma WebOS, que originalmente era de Palm y luego de Hewitt Packard, tanto en sus versiones de tablet como en sus versiones de smartphones. Soporta Windows Phone desde la versión Mango, desde la versión 7.5, que por supuesto incluye también a los Nokia, que son Windows Phone. Soporta también otros navegadores, que no son plataformas en cuanto a marcas y productos de teléfonos, sino son browsers que pueden funcionar en estos otros hardware y sistemas operativos. Soporta Opera Mobile y Opera Mini. Soporta Firefox, por ejemplo Firefox para Android. Soporta el browser de Bada, que es un sistema operativo de Samsung. Incluso soporta el Kindle, las distintas versiones de Kindle que posee Amazon, que son los lectores de libros, incluyendo Kindle Fire, que es la tablet de Amazon. Y además, también, indirectamente, soporta cualquier otro browser que exista. Y lo que va a suceder es que si no está en esta lista de compatibilidad, simplemente JQuery Mobile se va a desactivar, para evitar que funcione mal, y lo que el usuario va a recibir es un HTML semántico. Por lo tanto, vía HTML, su web le va a funcionar. Lo que no va a tener es la visualización, la apariencia, de una web app JQuery Mobile. La compatibilidad dentro del mundo de JQuery Mobile tampoco es booleana. No es que soporta JQuery Mobile o no soporta JQuery Mobile. En la web de JQuery Mobile, que es jQueryMobile.com, encontraremos siempre una tabla, una grilla similar a la que estamos viendo actualmente en pantalla, que nos marca todas las plataformas, con todos los browsers que esas plataformas soportan, y nos marcan unas letras, que pueden ser A, B o C. Eso marca el nivel de compatibilidad que tiene esa plataforma con JQuery Mobile, la versión actual. Cuando tenemos una A, que está en color verde, es la mejor compatibilidad. Eso es que vamos a tener completamente todo lo que JQuery Mobile nos provee. Efectos, animaciones, transiciones, va a usar AJAX para transmitir información más rápida. Cuando tenemos algunos que son de tipo B, hay algunas cuestiones, más que nada visuales, que no son soportadas. Entonces, se va a ver bien, pero no va a haber animaciones probablemente. Los cambios van a ser más bruscos. Y luego tenemos un tipo C, en donde ahí sí se va a ver con menos funcionalidades, pero lo importante, y eso es gracias a la mejora progresiva, es que toda la aplicación, en cualquier categoría que esté, siempre va a funcionar completamente. Probablemente no tenga las mismas animaciones, efectos y capacidades, pero la aplicación va a funcionar. Todo lo que la aplicación hace, cualquier usuario lo puede ver de distintas maneras, pero lo va a ver. Eso realmente es muy importante dentro del mundo de JQuery Mobile. JQuery Mobile consta de un archivo Javascript y un archivo CSS base, y luego un archivo Javascript y un archivo CSS por componente. Dependiendo de qué versión de JQuery Mobile tengan, en realidad estos componentes están todos juntos en un solo Javascript y en un solo CSS, o pueden pedirlos en el momento en que descargan JQuery Mobile, solo aquellos componentes que van a usar. Por lo tanto, el framework se adapta a lo que vayamos a usar nosotros. Luego es un grupo de imágenes también, son muy pocas imágenes que representan íconos dentro del framework. Eso es todo lo que el framework posee. Si lo descargamos completo es un archivo Javascript, un archivo CSS y un grupo de imágenes. Lo que sí vamos a encontrar es que el archivo Javascript y el archivo CSS los vamos a encontrar en dos versiones, versión comprimida y versión desarrollo, donde no está comprimido. Para producción deberíamos colocar la versión comprimida, o sea, la versión final de nuestra aplicación debería usar las versiones comprimidas. JQuery Mobile necesita del framework de JQuery, el core de JQuery para ser utilizado, o sea que también lo vamos a necesitar, siempre la última versión. El framework lo podemos almacenar nosotros en nuestros servidores, o sea, vamos a JQuery Mobile, lo descargamos y lo incorporamos como parte de los recursos de nuestra aplicación, de nuestra app, o también podemos hacer uso de lo que se conocen como CDNs, Content Delivery Networks, redes de distribución de contenido. Esto sería dejar alojadas las librerías de JQuery Mobile y las imágenes en otro servidor, no en el nuestro. Y en ese caso, JQuery Mobile posee un servidor donde podemos apuntar directamente la descarga del Javascript y del CSS. También Microsoft ofrece una versión de CDN para JQuery Mobile. La ventaja de usar CDN es que primero no tenemos que descargar nada y podemos empezar a probar JQuery Mobile en un segundo. La otra ventaja es que podemos aprovechar caché compartido, eso es, si muchos web apps utilizan JQuery Mobile y utilizan el mismo CDN, es posible que el usuario ya haya navegado por algún sitio que posee ese framework, entonces el usuario ya tiene descargado en el caché de su browser JQuery Mobile. Cuando entra a nuestra web app hay más probabilidades de que sea más rápida la carga. La desventaja de CDN es que requerimos internet y que tenemos que confiar en el CDN, porque si el CDN no funciona, nuestra web app tampoco va a funcionar. Si hacemos una aplicación híbrida, por ejemplo en PhoneGap, sí o sí tendríamos que colocar los archivos del framework de manera offline, porque no podemos depender de que haya internet cuando es una aplicación instalada en el equipo. Y dentro del CDN podemos utilizar dos versiones. Alguna versión estable puede ser la versión 1.0 final, un beta, un release candidate, pero es una versión al menos bastante estable que no va a cambiar. O podemos usar lo que se conoce como la versión de desarrollo. La versión de desarrollo puede ser que cambie todos los días. Es la última versión en donde el equipo de JQuery Mobile está trabajando. Podemos apuntar a esta versión, pero corremos el riesgo de que cambien algo y que nuestra web app deje de funcionar. Estamos entrando ahí en un modo un poco más experimental. Si vamos a la página web jquerymobile.com, encontraremos siempre en la parte de Download la última versión estable para descargar. Van a encontrar que tenemos la versión de JavaScript almacenada con CDN, esto es, la que podemos linkear directamente para utilizarla con el servidor de JQuery Mobile en lugar de alojarlo nosotros. Tenemos la versión descomprimida y la versión comprimida. Lo mismo el CSS, recordemos que tenemos un JavaScript y un CSS. Tenemos listo un código para copiar y pegar y empezar a utilizar directamente las versiones estables contra el servidor de JQuery. Y también nos podemos bajar un archivo zip que incluye todo para hostearlo nosotros mismos. Esto es necesario si vamos a hostear en nuestros servidores al framework de JQuery Mobile y también si estamos generando un híbrido, por ejemplo una aplicación de PhoneGap. Y por último tenemos las versiones diarias, la versión de desarrollo, que también lo tenemos listo para copiar y pegar. Recordemos que estos pueden estar cambiando y son un poco experimentales. Está bien para probar, pero normalmente después, siempre que terminamos un proyecto, nos conviene trabajar con alguna versión estable. Vamos a empezar descargando este archivo zip y analizando su contenido. Aquí tenemos entonces el contenido de JQuery Mobile 1.0 y encontraremos un CSS, un JavaScript, un CSS que tiene la instrucción .min, que significa que está minified, está comprimido. Lo mismo el JavaScript. Luego la carpeta imágenes con una pequeña animación de cargando y luego íconos en baja y alta resolución para fondos blancos y para fondos negros. Eso es todo lo que compone el framework de JQuery Mobile. Recordemos también que a partir de la versión 1.0 final, podremos decidir de este JavaScript, por ejemplo, y de este CSS, qué componentes utilizar. En lugar de tener todos los controles y todos los componentes visuales, elegir cuáles vamos a usar y de esa manera entonces que el archivo pese menos. Va a contener solamente aquellos controles que vamos a utilizar. Recordemos también que en nuestro proyecto debemos utilizar y descargar JQuery. JQuery, por ejemplo, JQuery 1.6.4. No JQuery Mobile, sino JQuery El Core, dado que primero debemos incluir a JQuery y luego a JQuery Mobile. En este video vamos a aprender a crear aplicaciones con JQuery Mobile y Dreamweaver. En este caso, desde la versión Dreamweaver CS5.5, que tenemos plantilla dedicada específicamente a JQuery Mobile. Esto no es necesario, no es que tenga que usar Dreamweaver solamente para hacer JQuery Mobile. Puede usar el blog de notas si quiero, pero estamos viendo cómo hacerlo desde Dreamweaver. Cuando creamos un nuevo archivo, vamos a encontrar que tenemos una sección llamada Página de Muestra. Página de Muestra posee una subcategoría que se llama Mobile Starters, o sea, archivos para comenzar con Mobile. Encontraremos que tenemos tres variantes de JQuery Mobile. Tenemos JQuery Mobile CDN, Content Delivery Network. Esto va a estar usando, en realidad, los servidores de JQuery para traer el framework. JQuery Mobile Local, que copia los archivos localmente en mi carpeta de proyecto, los de JQuery. Y JQuery Mobile PhoneGap, que también nos permite desde el mismo Dreamweaver compilar luego una aplicación de PhoneGap. Sobre Local y PhoneGap, una aclaración. Cuando Dreamweaver CS5.5 fue liberado, todavía JQuery Mobile estaba en Alpha 2. Por lo tanto, cuando utilizamos local y PhoneGap, a no ser que tengan una actualización de Dreamweaver, tengan cuidado porque van a estar trabajando con una versión vieja de JQuery Mobile. Así que les conviene utilizarlo, pero luego reemplazar los archivos por la última descarga que hayan hecho del sitio web jQuery Mobile.com. Vamos a usar la versión CDN. Vamos a elegir que el tipo de documento es HTML5. Creamos. Y esto nos genera un cierto código JQuery Mobile. Y si miramos, tenemos un CSS que está linkeado a el sitio web de jQuery.com. Tenemos un script que es el framework de JQuery. Y tenemos un script que es el framework de JQuery Mobile. Este es el framework Alpha 3. Así que lo que podemos hacer ahora es ir a la página web de JQuery Mobile y copiar y pegar estas tres referencias. Las podemos cambiar por la última referencia más actualizada. Las tenemos aquí, dentro de la página de download, donde dice copy and paste, snippet, copiamos, editar, copiar. Volvemos a Dreamweaver, editar, pegar. Y ya tenemos entonces la última versión estable de JQuery Mobile. Cuando vemos esto en vista de diseño, vemos que Dreamweaver ya reconoce ciertos elementos propios de JQuery Mobile. Por eso dice JQuery Mobile. A pesar de que se ve algo en blanco y no se está viendo nada en especial. También en Dreamweaver encontraremos que en el menú Insertar tenemos una sección nueva llamada JQuery Mobile, donde podemos incorporar elementos propios del framework. Esta es la integración que tiene Dreamweaver desde CSS 5.5 con JQuery Mobile. ¿Cómo hacemos para previsualizar una aplicación de JQuery Mobile dentro de Dreamweaver? Pero cuando vemos la vista de diseño, no está mostrando la interfaz propia de JQuery Mobile. Lo que debemos hacer es activar la vista en vivo, ejecuta el código y en este caso tenemos nuestra aplicación JQuery Mobile de prueba que ha creado Dreamweaver funcionando, incluyendo animaciones. También podríamos dividir y tener de un lado el código fuente y de otro lado con la vista en vivo prendido. Podríamos estar viendo lo que JQuery Mobile nos está mostrando. Y también podríamos activar la sección de multipantalla para, por ejemplo, probar cuál es el tamaño de un smartphone. Entonces ver ahora, por ejemplo, lo que sería el tamaño de un iPhone. Cómo se vería nuestra aplicación en un tamaño iPhone. O también en un tamaño 1024x768 o 768x1024 que sería un tamaño tableta. Por ejemplo, un iPad. Ahora tenemos la vista previa cómo se vería esto en un iPad. Recordemos que si bien esto que estamos viendo aquí dentro no es exactamente el mismo motor de render que tiene un iPhone, es bastante parecido dado que Dreamweaver utiliza para su vista en vivo un motor de WebKit. Que es en el fondo el mismo motor, aunque a lo mejor en versiones distintas, que usan muchos browsers móviles. Entre ellos el browser de Android, el de iPhone, el de Nokia, el de BlackBerry a partir de las últimas versiones. Entonces nos aseguramos que más o menos lo que estamos viendo aquí adentro se parece bastante a lo que puede estar pasando en un equipo real. En este video vamos a aprender a crear nuestro template, nuestra plantilla de HTML básico para utilizar JQuery Mobile. Vamos a usar Dreamweaver como entorno, pero esta plantilla que vamos a crear podemos hacer en cualquier editor de texto. Vamos a crear entonces un nuevo documento, una página en blanco, de tipo HTML, sin ningún diseño, y que como tipo de documento vamos a usar HTML5. Creamos, tenemos entonces una página muy simple. Vamos a cambiarle el título, vamos a ponerle un título como JQuery Mobile. Vamos a guardarlo como página1.html. Ahí tenemos una plantilla de HTML5 estrictamente básica. Este es el Doctype de HTML5 y esta es la manera de definir el Charset. Esta es la base completa de HTML5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que tenemos la base de HTML5? Tenemos que tener ya los archivos descargados de JQuery Mobile. En este caso yo ya tengo JQuery y JQuery Mobile en su versión comprimida. También por supuesto que podríamos llegar a usar la versión CDN copiando y pegando las direcciones. Y dentro del HEAD lo que tenemos que hacer es primero incorporar el CSS. Vamos a decirle que queremos agregar nuestro archivo de jQuery Mobile .css, que es nuestro stylesheet, nuestra hoja de estilos. En HTML5 podemos cerrarlos así o podemos dejarlos así, como les guste más. Luego tenemos que incorporar un script. Primero debemos incorporar a JQuery, el framework, el core. Y luego podemos incorporar entonces a JQuery Mobile. Podemos buscar la versión comprimida que tenemos ya en nuestra carpeta. Este por ahora parece ser el template básico. En el cuerpo por supuesto que tenemos que colocar algo. En JQuery Mobile 1.0 no es obligatorio colocar nada. Por ejemplo, si acá pusiéramos un párrafo de texto, ya esto es una web app de JQuery Mobile. Por supuesto que no tiene contenido. Podemos por ejemplo dividir la pantalla y activar la vista en vivo. Ya esto notemos que tiene un fondo con un cierto degradado. Esto ya es JQuery Mobile. Incluso ya existen estilos CSS para la mayoría de los elementos HTML. Por ejemplo, H1. Ya tiene un cierto estilo predefinido. Por supuesto, nos está faltando algo que sea base de JQuery Mobile. Y eso implica generar ciertos divs. Vamos a generar elementos divs que van a tener ciertos roles. Va a tener un div que va a tener una propiedad nueva. Notemos que aquí en Weaver, la tercera propiedad, se llama data-guión. Por ahora lo voy a escribir nada más. Más adelante veremos de qué se trata. Y voy a decir que esto es una página. Probamos esto. Sigue teniendo un diseño parecido. Ahora dentro de la página vamos a tener otra sección que se llama el contenido. Por ejemplo. Hay una diferencia, hay un cierto margen definido. Esto se va viendo mejor. Esto lo podemos probar, por ejemplo, en algún teléfono real. En mi caso voy a utilizar el simulador de iPhone que está solamente disponible para Mac. Pero lo vamos a hacer para demostrar algo que todavía nos falta para un template básico. Abran el simulador con nuestra web. Lo primero que notamos es que se ve pequeño. Y de hecho esto está pensado para que hagamos zoom in con los dedos en el iPhone. Y esto no tiene una experiencia realmente muy agradable. Porque la mayoría de los equipos móviles, por defecto, entienden que una página web, HTML5, es una página de desktop. Es una página pensada para escritorio. Entonces debemos aclarar, si no lo es, a partir de un metatag. Ese metatag se llama el viewport. Y si bien no nos da el tiempo para dedicarnos estrictamente a hablar sobre el viewport, lo más importante es que tenemos que colocar el metatag. Y el meta es meta, name, viewport. Y en el contenido se coloca lo siguiente. Width, el ancho, es igual al device width. Aquí le estamos diciendo que la página web va a tener un ancho equivalente al ancho realmente del dispositivo. No un ancho más grande y por eso lo tiene que archicar. Y si queremos, y esto es opcional, podemos poner user-scalable igual a no. Para desactivar, esto lo pueden decidir o no, está bastante discutido dentro del mundo de la usabilidad si está bien o no desactivar el zoom. Pero si colocamos este meta de esta manera, ahora podemos ir a ver qué es lo que sucede en nuestro simulador de iPhone. Vamos a refrescar la página. Vamos a cargarla nuevamente. Y ahora vemos que entra perfectamente en pantalla. No está achicada. Este ahora sí es nuestro template básico de una aplicación jQuery Mobile. Repasando, tenemos un metatag, que es el viewport. Tenemos un link al CSS. Un link al framework de jQuery de Javascript. Un link al framework de jQuery Mobile de Javascript. Y luego en el cuerpo, al menos vamos a tener esto. Un div que tiene un atributo que por ahora no sabemos de qué se trata, que se llama data-role igual a page. Y adentro otro div que tiene data-role igual a content. Y allí recién el contenido de nuestra web. Este entonces es el template básico que vamos a usar cada vez que queremos una aplicación de jQuery Mobile. En este video hablaremos de la arquitectura de roles que posee jQuery Mobile. La arquitectura de roles es el uso de un atributo nuevo llamado data-role. Los atributos data-role son válidos dentro de HTML5. En HTML5 se llaman atributos personalizados. Cualquier etiqueta puede tener atributos data-guión. Luego del guión puede ir exactamente lo que querramos. Por ejemplo, podemos poner data-video-to-rain. Y es perfectamente válido con un valor. ¿Qué significa este valor? Va a depender de nosotros. HTML5 nos permite crear nuestros propios atributos personalizados para que ya sea por una cuestión de SEO o por una cuestión de algún framework de Javascript o nosotros mismos que vamos a tener un framework de Javascript vamos a leer estos valores sobre los elementos HTML5. JQuery Mobile es no intrusivo porque justamente utiliza divs y otros elementos clásicos de HTML4 y de HTML5 y les agrega roles a partir del atributo data-role. En este caso, Dreamweaver, desde la versión C15.5, cuando ponemos data-guión, nos muestra todos los atributos personalizados que son soportados por JQuery Mobile. E incluso cuando definimos el rol y escribimos igual, comilla, veremos un listado de roles que JQuery Mobile soporta. O sea que, en este caso, Dreamweaver ya nos está sugiriendo todos los posibles roles. Pero esto, recuerden que no es algo propio de HTML5. Esto es de JQuery Mobile. Los posibles roles que podemos aplicar a un div o a un elemento HTML5 son propios de la especificación del framework de JQuery Mobile. JQuery Mobile trabaja con roles. Trabaja con elementos normales de HTML, pero se les aplica roles. Y estos roles los utiliza automáticamente el framework de JavaScript que estamos importando para darle comportamiento a ese elemento y también para aplicarle estilos CSS que están aplicados en el archivo CSS que estamos importando. Entonces, los roles es un proceso fundamental de la arquitectura de JQuery Mobile. En este video, hablaremos sobre la página. La página dentro de JQuery Mobile es un concepto muy importante. Ustedes pensarán, bueno, pero ya tenemos una página. Estamos en una página HTML. En realidad, eso es un documento JQuery Mobile. Cada archivo HTML se lo conoce como un documento JQuery Mobile. Y un documento JQuery Mobile puede contener una o más páginas dentro. Una página es un div cuyo rol a través del atributo data-role es page. Eso es una página. Un div con un rol de page. La página está compuesta normalmente de tres u otros roles internos, de los cuales dos son opcionales. Una página puede tener un encabezado que es también un div cuyo rol es header. A su vez, puede tener también un footer, o sea, un pie de página o un pie. Ambos son opcionales, o sea, el header y el footer pueden estar o no dentro de una página. Y luego tenemos el contenido, que es un data-role content. Esto es una típica página de JQuery Mobile. Esto es lo que contiene. Si no colocamos el data-role page, también funciona, porque JQuery Mobile, cuando no colocamos el entorno de la página, crea uno de manera implícita. Pero queda generalmente más prolijo utilizar uno y más entendible, colocar el data-role page. En el header, normalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Normalmente tenemos un h1, que representa el título de la página. Por ejemplo, JQuery Mobile. Eso normalmente lo tenemos dentro del header. En el footer, normalmente, podemos tener cualquier cosa. Podría también ser un h, por ejemplo, un h4, si es que ya en el contenido hemos usado h2 y h3, donde con alguna información, por ejemplo, jQuery Mobile.com, o algo así. Y el contenido puede ir lo que querramos del contenido de esa página. Por ejemplo, vamos a poner un párrafo de texto que diga, esto es un texto dentro de una página. Vamos a ver cómo esta secuencia de divs, que fíjense que es muy semántica, es muy entendible, a pesar de que no conozcamos JQuery Mobile. Tenemos un header, tenemos el contenido, tenemos un footer, está todo dentro de una página. Es todo bien claro. ¿Cómo se ve esto dentro de un teléfono? ¿O dentro de una tablet? Vamos a activar la división y vamos a activar la vista en vivo. Y lo que vemos es exactamente esto. Vemos una zona de encabezado con nuestro título, vemos una zona de texto, podemos dar un poco más de espacio a esto, y luego tenemos debajo el footer. Notemos lo que había ocurrido en algún momento cuando teníamos menos espacio y el texto no entra, automáticamente JQuery Mobile pone puntos suspensivos. Eso se encarga del framework de manera automática en aquellos browsers que son compatibles con esta capacidad de CSS3. Notemos que me va a colocar eso. Dado que vamos a trabajar con decenas de plataformas distintas, móviles, y cada una tiene su propia tipografía, sus propios tamaños, JQuery Mobile se encarga de manipular estas diferencias de una manera agradable. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. La página es realmente algo muy importante dentro del mundo de JQuery Mobile. Desde DivingWeaver también tenemos la opción de insertar JQuery Mobile una página, para lo cual nos va a preguntar si queremos un encabezado y un pie. Cuando le damos a aceptar, ya nos genera este template básico que es muy similar al que acabamos de hacer, solamente que además le agregó un identificador al elemento div. Pero después es lo mismo. Eso implica que este es el template básico de cualquier página. Un header, un contenido y un footer. En JQuery Mobile existe el concepto de tema, un tema visual. Un tema visual es el conjunto de estilos CSS que definen la gama de colores, la gráfica de toda nuestra aplicación JQuery Mobile. Cada tema que se puede diseñar manualmente usando CSS o con alguno de los theme rollers que son herramientas normalmente online que nos permiten elegir una gama de colores y crear nuestros CSS para JQuery Mobile, cada uno de estos temas, no importa cómo haya sido creado, tiene lo que se conoce como un swatch de colores, una gama de colores predefinidos y la cantidad de gamas que hay depende pero normalmente son 5 o 6. Cada tema tiene múltiples combinaciones de colores y esas combinaciones de colores se pueden cambiar a partir de un atributo que se llama data-fem T-H-E-M-E y el valor de los swatch de colores se establece con letras de la A a la F. El tema A podemos venir aquí es este que estamos viendo aquí, este es el tema por defecto que viene en JQuery Mobile dependiendo del tema que ustedes instalen después es la gama A cuál será pero tenemos el A tenemos el B que el B es el que por defecto aparece tenemos el C tenemos el D vamos a refrescar tenemos el E que tiene un poco de amarillo tenemos el F cada uno de estos temas se pueden establecer a nivel de página o a nivel de cada uno de los roles independientes por ejemplo el header podemos tener un tema aplicado a la página y otro aplicado al header y otro aplicado al footer por ejemplo cada uno tiene una gama de colores distintos esto lo podemos manejar cambiando la propiedad data-them de cualquiera de los controles que vamos a ver en JQuery Mobile y tenemos rápidamente cambios de colores muy fácil casi sin ningún cambio cuando no colocamos nada está tomando por defecto ese tema cuando colocamos algo entonces es como heredado automáticamente tenemos el D tenemos el E que el E normalmente es el más llamativo en este caso tenemos amarillo y así podemos jugar combinando los themes los swatch de color de cada una de las páginas cada página puede tener su propio color y todo esto se define en la estructura de archivos CSS que tenemos incluido dentro de nuestro framework uno de los controles principales y fundamentales de JQuery Mobile son los botones que es un botón dentro del contenido de una página JQuery Mobile podemos tener links un link por ahora lo voy a dejar sin ningún destino que vaya por ejemplo a otro lugar o que diga por ejemplo aceptar un link este link cuando lo probamos por defecto se ve de esta manera tiene un cierto diseño pero normalmente en un equipo móvil táctil que es recordemos los equipos a los que apunta JQuery Mobile necesitamos que estos links tengan otra fuerza gráfica incluso otros tamaños para que sean compatibles con una usabilidad para ser trabajadas con los dedos ¿cómo podemos convertir este link en un botón de JQuery Mobile? muy sencillo simplemente le aplicamos un role al link y el role es botón data guión role button grabamos y automáticamente cuando lo vemos notemos que tuvo un cambio radical de golpe nuestro link ahora es un botón que notemos que tiene un efecto tiene un diseño cuando lo presionamos usa todo el ancho de la página y tiene un alto que está pensado para ser tocado con el dedo todo eso solamente con definir data role button y por supuesto como es un control ahora de JQuery Mobile podemos aplicarle una gama de colores distinta al botón podemos cambiarle la gama de colores por cualquiera de las letras que están disponibles entonces poder tener por ejemplo un aceptar de un color y un cancelar de otro color notemos que automáticamente los botones se ubican uno debajo del otro ya tienen un cierto margen entre ellos tienen un borde redondeado tienen sombras todo eso está realizado sin imágenes es todo CSS3 que por supuesto no tenemos que definir nosotros sino que ya viene creado todo por el lenguaje esto es el sistema básico de botones que vamos a manipular también hay otra propiedad que tienen los botones que permite crear botones inline botones en línea en el caso de que no querramos esto de que los botones estén uno debajo del otro aunque en la mayoría de los casos es recomendable hay una propiedad que es data-inline la podemos poner en true cuando ponemos en este caso a los dos de manera inline cada botón entra en la misma línea no tenemos que colocar uno debajo del otro insisto normalmente se los deja con inline false o sea que sean de toda la línea porque es una práctica de usabilidad para móvil así el usuario no tiene que tener cuidado de donde toca todo entero es un solo botón una de las mejores cosas que hace jQuery Mobile no es solamente diseñarnos una página sino permitirnos navegar entre ellas vamos a ver en este video como crear más de una página y vincular esas páginas de manera automática lo primero que vamos a hacer es generar otra página dentro del mismo documento HTML ¿qué tenemos que hacer? simplemente generar otro data role page podemos copiarlo y pegarlo o podríamos crearlo todo de nuevo tenemos página interna y ahora vamos a colocarle otro título por ejemplo segunda página que tenga un cierto contenido esta es la segunda página tenemos dos páginas ahora refresco y sigo viendo solamente la primera y esta es una cuestión importante cuando tenemos un documento jQuery Mobile multipágina o sea que posee más de un div cuyo rol es página la primera solamente se ve ¿y cómo hacemos para vincular una y la otra? simplemente colocamos un link que puede ser un botón ahora vemos qué es lo que colocamos por ejemplo ir hacia página 2 y vamos a ponerla de tipo botón que sea un botón y lo otro que necesitamos es que la segunda página al menos tenga un identificador dentro del DOM eso es un ID por ejemplo página 2 ¿y cómo la linkeamos? utilizando las viejas y semánticas formas de linkear contenido dentro del mismo documento HTML que es usar numeral o almohadilla página 2 esto si no fuera jQuery Mobile iría simplemente hacia este div o sea que tendríamos una navegación interna vamos a ver qué es lo que hace cuando lo probamos con jQuery Mobile activado tenemos por supuesto nuestro botón hacemos clic en el botón y automáticamente tuvimos una animación una transición que nos mostró la segunda página podemos volver para atrás usando nuestro propio navegador y hizo automáticamente la animación la transición de vuelta de nuevo hago clic hace una transición hacia la segunda página y luego podemos volver todo lo hizo jQuery Mobile de manera automática sin que yo hiciera absolutamente nada ustedes seguramente se estarán preguntando por qué esta segunda página no tiene un botón de atrás y eso es porque por defecto está desactivado si estamos trabajando con una página web en un browser incluyendo un iPhone existe el botón de atrás todos los navegadores tienen un botón de back un botón de atrás y cuando hacemos una aplicación incluso híbrida o una aplicación nativa cuando es iPhone ahí sí no tenemos botón de atrás así que estamos obligados a colocar un botón de atrás físico en nuestra página pero cuando usamos otras plataformas como Android Blackberry o Windows Phone todos tienen un botón físico en el equipo que nos permite ir hacia atrás entonces estaríamos duplicando funcionalidad y ocupando espacio en pantalla con un botón que el usuario probablemente nunca lo use si queremos agregar un botón de atrás podemos hacerlo es un atributo de la página en este caso de la segunda página el atributo se llama data guión recordemos que todos los atributos de jQuery Mobile son a través de data guión la propiedad es data guión back guión btn de botón y en el medio tenemos que agregarle un add data add back button true si tenemos esto colocado entonces podemos refrescar nuestra página ir a página 2 y tendremos entonces ahora un botón de back automático botón de back que al presionarlo vuelve de manera automática si quisiéramos colocar en la segunda página un link a la primera por ejemplo podríamos tener un párrafo que tenga un link a la primera entonces vamos a tener una página 1 que ahora le generamos el ID llamado volver o sea este data roll le agregamos ID página 1 vamos a probarlo y la página 2 tenemos un volver no le hemos puesto que sea un botón volver va a la página 1 pero notemos que no hizo la animación original hizo la animación como si estuviera yendo hacia adelante siempre y eso está mal tenemos que en realidad ir hacia atrás para hacer eso tenemos dos opciones una es que el link tenga un atributo que nos permite definirle la relación de este link respecto a la página en este caso estamos diciendo que la relación es de back o sea que este link en realidad su relación con el destino es ir hacia atrás también podemos determinar otra vez de data guión direction primero tengan en cuenta que tenemos que recargar la página completa y ahora vuelve hacia atrás así podemos generar un botón de volver manualmente con el data y add back button true generamos un botón de back de manera automática y si no recuerden que siempre se puede usar directamente el botón de back del navegador que jQuery Mobile se encarga de manipular el historial y hacer que esto funcione siempre en este video vamos a hablar de cómo cargar páginas externas porque si bien las páginas internas están muy bien y podemos tener en un solo documento html muchas páginas lo que sucede es que tenemos muchos casos donde primero por una cuestión de rendimiento no nos conviene que todas las páginas sean entregadas en un solo html luego tenemos otro problema y es que hay algunas cuestiones que son dinámicas así que necesitamos sí o sí que el servidor la genere de forma dinámica para eso también es posible generar links externos vamos entonces a hacer un nuevo documento html5 que vamos a copiar nuestro template vamos a copiar y a pegar nuestro template y vamos a dejarle una sola página que vamos a llamar la página 3 que tenga el título de página externa y en el contenido yo soy otro documento html vamos a llamarlo como página 2 en realidad si lo vemos es un documento jquery pero también tenemos un documento jquery aquí y lo que vamos a hacer es colocar otro link que diga ir hacia página 3 externa ir hacia página 3 externa y vamos a cambiar el link y en lugar de usar un link de tipo numeral o almohadilla vamos a hacer un link a html hacia nuestro nuevo documento html es un link común o sea uno espera que funcione porque si funciona este solo entonces este lo está linkeando lo está vinculando lo va a abrir vamos a probar que es lo que sucede ir a página 2 sigue funcionando vamos entonces a ir a página 3 también funcionó pero probablemente haya funcionado con algo que no esperaban que fue la animación vuelvo para atrás y vuelve sin embargo si son dos documentos html distinto como es que lo hace animado en realidad acá viene algo muy importante cada vez que cargamos un documento externo jQuery Mobile intenta hacerlo utilizando ajax o sea lo que hace es trae este documento html por ajax que en este caso es este ignora todo esto de aquí arriba y se dedica solamente a tomar la página la página esta la copia es como si la copia y la pegara aquí debajo como una página más del documento original y luego hace la transición incluso si esta página tardara mucho en aparecer vamos a ver que la página va a tardar y vamos a ver un cartel de loading incluso notemos que sucede cuando hacemos por ejemplo otro link y nos equivocamos en la dirección cuando nos equivocamos en la dirección primero tenemos que quitar todo esto de aquí cargar nuevamente nuestro html entero y la página 3 me muestra un cartel de que no la pudo cargar no vemos un error de 404 del navegador porque en realidad intentó cargarla por ajax y el mismo ajax le dijo que la página no existía entonces todo esto lo hace de manera automática esta carga vía ajax en algunos dispositivos no está disponible por eso es que había categorías de compatibilidad A, B y C en aquellos dispositivos donde no está disponible ajax va a ser un link común y va a seguir funcionando igual o sea vamos a tener el mismo comportamiento con la diferencia de que no lo vamos a ver animado incluso lo podemos forzar ese comportamiento hay una propiedad llamada data ajax si la ponemos en falso estamos forzando a que este link se haga sin ajax entonces va a cargar un link adicional que en este caso en Dreamweaver no funciona porque este es un navegador interno que solo muestra esta página HTML no se va a otra página HTML con esto podemos activar o desactivar el ajax recomendable es dejarlo porque con esto logramos la mejor experiencia de navegación para el usuario que lo haga todo por ajax para resumir si ustedes tienen otro documento HTML que cumple con todas las condiciones de ser un documento jQuery Mobile o sea tiene incluido todo esto y desde una página simplemente lo linkean de manera normal y de manera estándar tendremos entonces un vínculo a una página externa utilizando el framework de jQuery Mobile y utilizando ajax de manera automática sin que yo escriba una sola línea de Javascript incluso podría ser un PHP una página dinámica en .NET o en cualquier otro lenguaje que también funcionaría en este video hablaremos un poco más sobre los links externos y cómo podemos crear lo que se conoce como un link absoluto hemos analizado que podemos tener links internos que muestran páginas que estén en el mismo documento podemos tener links externos que traen vía ajax si es compatible el browser y ejecutan la página de un documento externo pero qué pasa si queremos linkear a una página que no es nuestra o que ya no es más un documento jQuery por defecto cualquier cosa que no sea almohadilla o numeral dijimos que lo trae por ajax si yo quisiera linkear a videotobrain.com ir a web absoluta por defecto va a intentar cargarlo por ajax eso es un problema qué tenemos que hacer para forzar y decirle al link que se trata de un link absoluto y entonces tiene que salir de la aplicación jQuery Mobile e ir a esa página debemos agregar un atributo rel y el atributo rel tiene que decir external esto fuerza a que sea un link absoluto y que no sea vía ajax también es posible que tengamos otros links hacia lo que se conocen como esquemas de url móviles por ejemplo podríamos tener MailChu para que nos envíen un correo y esto lo va a levantar por ajax el framework es inteligente y se da cuenta que el protocolo es MailChu lo podemos por supuesto definir como botón y automáticamente va a funcionar como esperamos lo mismo otro protocolo que es el protocolo para invocar una llamada telefónica que es tel y por ejemplo colocando un número de teléfono esto va a funcionar sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de aclaración especial esto es lo mismo que en mobile web se realiza no hace falta hacer la aclaración de que es un link externo si hace falta entonces cuando queremos invocar a otro HTML en nuestro servidor o en un servidor ajeno y no es un documento jQuery mobile necesitamos especificar el externo en este video hablaremos de las transiciones por defecto cuando pasamos de una página hacia otra tenemos esta transición muy típica de iOS que permite mostrarnos que de una página que mostraba un listado pasamos a un detalle que va entrando en mayor definición y así podríamos agregar mayor cantidad de niveles y va moviéndose de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según si va hacia adelante o si va hacia adelante hacia atrás sin embargo podríamos cambiar este comportamiento esta animación y eso se llaman las transiciones podemos tener un link que tenga el atributo data transition data transition acepta varias propiedades por ejemplo slide entonces vamos a poner aquí slide y este vamos a ponerle default o sea es la animación por defecto y este de abajo es la animación slide si vemos slide justamente es la animación por defecto vamos a ver por ejemplo ahora slide up que también tiene su variante slide down entonces cuando colocamos slide up vamos a arreglar esto ahora si la nueva página aparece desde abajo y cuando volvemos notemos que siempre el back usa la contra de la transición con la cual aparecimos así como tenemos una slide up tenemos una slide down recordemos que cambié la propiedad data-transition que hace la contra o sea viene desde arriba y se va todo esto está hecho con CSS3 por supuesto nosotros no tenemos que hacer nada de CSS3 luego tenemos pop que es otra transición que lo que hace es como si estuviera haciendo un zoom desde el centro luego tenemos un fade que por el nombre se imaginarán que es lo que hace hace un crossfade entre ambas páginas y por último con una gran aclaración porque hay que tener mucho cuidado usándola una llamada flip flip funciona a través de transformaciones 3D de CSS3 y no todos los navegadores no todos los browsers soportan esta transición y tampoco hay una manera de que JQuery Mobile lo pueda detectar eso en tiempo de ejecución flip lo que hace es un efecto en 3D como que se da vuelta una carta y nos muestra como se está dando vuelta esto en Android antes de 3.0 se ve muy mal pero si hablamos de teléfonos estamos hablando de toda la línea 1 y línea 2 si hablamos de tablet la línea 3 funciona bien y a partir de teléfonos a partir del 4 en iPhone funciona muy bien y en los demás bastante mal o sea que flip hay que cuidarlo lo máximo que se puede tratar de no utilizarlo tenemos todos los demás para crear transiciones de distinto tipo entre dos páginas notemos que no es una transición aplicada a la página sino cada link decide cómo va a transicionar a la otra página y además se puede utilizar tanto con páginas internas como páginas externas porque recuerden que las páginas externas que se traen vía Ajax también se transicionan usando estas animaciones JQuery Mobile soporta un tipo de página especial más que un tipo de página es una apertura especial llamada diálogos cuadros de diálogo imaginemos que tenemos una opción donde estamos por eliminar algo muy importante vamos a colocar un botón o sea data role tipo botón que diga eliminar y vamos a llamar a una ventana de confirmación queremos en realidad que el usuario esté seguro que lo quiera eliminar entonces vamos a hacer otra página llamada confirmación que tenga ese identificador por supuesto que sea una página le podemos poner un header a lo mejor el footer no lo necesitamos el header va a decir eliminar y el contenido que es un data role content la idea es que le pregunte al usuario si está seguro entonces va a tener dos botones que veremos a donde van uno que dice si eliminar y otro que dice cancelar para lo cual de darles roles de botón y lo que podemos hacer es que ambos vuelvan aquí vamos a ponerle main no tenemos que hacer algo más pero vamos primero a hacer main como estamos haciendo un botón que en realidad queremos que vaya para atrás podemos decirle que la dirección que queremos que tenga sea reversa reverse entonces si probamos esto tenemos un botón que dice eliminar eliminar me dice si eliminar y nos faltó cerrar la comilla aquí ahí está si eliminar o cancelar si eliminar o cancelar vuelve hacia atrás pero esto de ir hacia adelante y hacia atrás no parece el comportamiento normal para este caso porque una vez que quiero ir a otra página que me pregunte y esto de ir para atrás no termina siendo en usabilidad y en diseño de móvil lo correcto además esto si miramos está generando un numeral confirmación que si yo lo copio y lo pego o lo agrego a favoritos estoy agregando esta página en favoritos estoy agregando la página que me pregunta si eliminar o cancelar y en realidad no es una página conceptualmente es un agregado a la anterior por eso cuando llamamos a confirmación le voy a cambiar le voy a poner lo siguiente le voy a decir que la relación que tiene este link es de diálogo que en realidad la página confirmación es un diálogo es como si fuera una ventana pop-up que está asociada a la actual página no es una página nueva eso cambia completamente el diseño lo que estamos haciendo por eso tenemos que cambiar todo cuando ponemos eliminar ahora vemos que el diseño cambió completamente primero cambió la animación no hizo una animación de derecha a izquierda cambió el diseño cambió el tema y además tiene una X le pongo así eliminar y se cierra y tiene una X que podemos por supuesto cambiarle el comportamiento cambiarle la transición pero lo importante es cómo cambió el diseño por supuesto que a los botones o a la página de confirmación podemos cambiarle el tema el swatch de colores y verlo distinto pero entonces esto nos muestra algo que es un pop-up y lo más importante es que no genera si miramos la url dirección propia cuando es un diálogo entonces si yo agrego en favoritos voy a estar agregando en favoritos esto no la pantalla de pregunta entonces con solo incorporar data-rel igual a dialog en cualquier link esa página se va a abrir como si fuera un pop-up se va a abrir en modo diálogo en este video vamos a personalizar el header el encabezado ya habíamos hablado que podemos cambiar el color swatch la gama de colores también podemos definir un h1 podría ser en realidad un h2 da lo mismo podríamos poner una imagen y va a actuar como el logo va a quedar centrado veamos lo que sucede cuando colocamos un link por ejemplo un link que queremos colocar en el header hacia algún lado no importa donde un link interno o no notemos que solo puse un elemento a no he colocado ningún rol de jQuery Mobile lo vamos a probar y automáticamente se convirtió en un botón y quedó alineado a la izquierda si yo colocara otro link tendríamos ahora uno de cada lado simplemente con colocar links podemos definir entonces botones que van a quedar asociados a la derecha o a la izquierda del header por supuesto que estos links pueden ser internos externos o absolutos sin ningún tipo de inconveniente pueden ser de cualquier tipo y van a ser funcionales ahora muchos se preguntarán ¿qué pasa si yo quiero colocar por algún motivo por el que sea un link con formato link no quiero que tenga forma de botón inline simplemente le aplicamos un rol que es none nada que no tenga ningún rol de esa manera podemos forzar a que un link no tenga la visualización que tiene por defecto cuando se comporta como botón esta es la manera de agregar botones al header recordemos que a través del tema podemos llegar a crear botones de distintos colores por ejemplo podemos tener uno que sea cancelar y uno que sea grabar salvar o grabar o aceptar cancelar uno tenerlo de un color más destacado todo a través de links sin ningún tipo de inconveniente también podremos capturar estos a con javascript y no va a haber ninguna diferencia respecto a si estuviéramos diseñando una página html sin jQuery así como podemos colocar botones en el header también podemos reemplazar el footer y en lugar de utilizar texto utilizar también botones como si fuera una especie de toolbar como si fuera una especie de barra de herramientas con distintas opciones por ejemplo tuviéramos uno que sea agregar uno que sea eliminar refrescar cuando colocamos botones en el footer se parecen bastante a los que ponemos en el header la diferencia es que no van uno de cada lado y puede haber más de dos y se colocan uno al lado del otro notemos que en la definición por defecto tenemos que los botones están muy pegados a los bordes eso lo podemos cambiar aplicando una clase de css que se llama que en el hecho la encontramos aquí en el Weaver UI-Bara eso dice que vamos a tener una barra de botones ahora tenemos un diseño mucho más bonito para cada uno de estos botones estos botones por supuesto pueden cumplir todo lo que conocemos que pueden cumplir los botones entre ellos por ejemplo podríamos cambiar incluyendo el icono se puede definir muy fácilmente con data icon y elegir de toda esta lista de iconos que nos provee jQuery Mobile por ejemplo en el caso de agregar podríamos ver si algún icono nos ayuda con el agregar no tenemos uno específico de agregar con ese nombre exactamente pero existe uno que es plus es justamente un icono de más notemos que el icono se agregó solo y el icono se adapta a cualquier tema visual que tenga en este caso el footer o el botón en particular por ejemplo podríamos cambiarle el tema solo al botón de agregar y tendríamos entonces ahora el símbolo más de esa manera pueden probar con todas las posibilidades de iconos que tienen disponibles sin ningún tipo de problema tenemos un delete y también uno para refrescar cualquier propiedad de esta se puede definir y va a funcionar correctamente cuando tenemos así muchos botones podemos cambiar y utilizar un control que es un control propio de jQuery Mobile que se llama control group que no es más que un div con un rol control group o grupo de controles cuando tenemos esto asociado vamos a ver que el diseño cambia en principio se ve bastante mal y eso es porque el control group por defecto intenta ser vertical y el footer no le deja ser vertical lo que tenemos que hacer es cambiarle el tipo y definir lo que queremos de tipo horizontal un control group horizontal entonces ahora sí vamos a ver que tenemos un diseño más bonito podemos si queremos dejar todo desde el mismo tema así no hay este cambio de color brusco tenemos un diseño más bonito de botones donde están los botones pegados como si fuera una barra de botones creada todo con ccs vieron que simple que es hacerlo solamente tienen que crear un div control group y colocar los links nada más dentro del footer también es posible colocar elementos de formulario por ejemplo procurar un selector de país donde colocamos un select todo esto es válido por supuesto que en conjunto con esto verse mal pero en realidad funciona incluso se ve bien podríamos poner algunos países normalmente es difícil que mezclemos botones con esto pero podemos elegir ahora tenemos un selector bonito de país incluso así la palabra país a lo mejor queda mejor creada automáticamente sin mucho esfuerzo y recuerden que todo esto se adapta también a tablets podemos activar en multipantalla y ver como se ve en una tableta en un teléfono incluso en el escritorio todo utilizando un código html semántico de jQuery Mobile en este video vamos a hablar de los encabezados y el posicionamiento de los mismos en este ejemplo vemos que tenemos un header un footer y un contenido largo por lo tanto en una primera vista el footer por ejemplo queda muy abajo y cuando llegamos al final no tenemos disponible el header en la parte superior entonces podemos cambiar eso cambiando la propiedad data position de cada uno de los encabezados tanto el header como el footer inline es el que viene por defecto o sea lo que estamos viendo ahora fixed o sea fijo intenta dejar fijo en el encabezado vamos a ver que es lo que hace lo primero que tener en cuenta es que position fixed que es una propiedad de css en los equipos móviles tiene un comportamiento un poco errático y pocos dispositivos pocos teléfonos y pocas versiones de sus browsers soportan position fixed si bien por ejemplo iphone ios a partir de la versión 5 lo soporta o android lo soporta desde la versión 3 en una forma más o menos estándar position fixed intenta hacerlo con css y si no van a ver el comportamiento que tiene vamos a refrescar entonces cuando nos desplazamos lo que vemos es que el encabezado nos sigue el objetivo cual es esto lo podemos ver mejor en el simulador por ejemplo de iphone el objetivo cuando lo colocamos en fixed es que mientras estamos desplazándonos con el dedo que no es el caso del dreamweaver en el dreamweaver no estoy usando el dedo estoy usando por ejemplo la rueda del mouse pero cuando nos desplazamos con el dedo se oculta y vuelve a aparecer en el momento en que soltamos el scroll vamos a probarlo en el simulador de iphone lo primero que vemos es que jquery mobile cuando carga la página oculta la barra de direcciones se encarga automáticamente jquery mobile ahí estamos viendo el encabezado no estamos viendo el pie de página y cuando nos movemos vemos como nos acompaña siempre la toolbar este es el modo automático con el que trabaja cuando colocamos fixed podríamos también al footer colocarle la posición fija y de esa manera tener ambos data position fixed ambos fijos entonces ahora vemos los dos y tenemos este comportamiento este comportamiento lo vamos a tener en todos aquellos que no soportan entonces dejar una zona fija en la pantalla otra manera que tenemos de trabajar con position fixed se llama una página pantalla completa full screen notemos que el roll página tiene otra propiedad llamada full screen que la puedo colocar en true y veamos entonces en el simulador que es lo que sucede en principio lo que vemos es un comportamiento igual al anterior la diferencia donde radica cuando yo con el dedo toco el contenido los headers se ocultan tanto el header como el footer y me puedo mover y tengo entonces el contenido a pantalla completa sin encabezado ni pie de página cuando toco de nuevo aparecen ese es el comportamiento de una página jQuery Mobile full screen toco se va toco aparece esto se usa mucho por ejemplo cuando tenemos galerías de fotos donde por ejemplo no queremos que nos ocupen espacio las toolbars las barras de herramientas entonces activamos el modo full screen y fácilmente podemos ver solamente la imagen que queremos ver en este video vamos a hablar de las barras de navegación si bien hemos visto que podemos colocar botones en el header y botones en el footer hay un control especial que en realidad es un conjunto de controles que se llama barra de navegación una barra de navegación se puede colocar tanto en el header como en el footer en el caso del header en lugar de colocar entonces estos links ahora no es el lugar podrían estar al mismo tiempo que los botones vamos a generar un div cuyo rol es nav barra barra de navegación y que va dentro simplemente una lista desordenada un ul con elementos de lista cada uno haciendo un link cada uno de los botones que queremos tener tendríamos por ejemplo el primer botón los li's en html5 podemos evitar cerrarlos segundo botón tercer botón cuarto botón ¿cómo se ve una barra de navegación? lo que van a ver es que la barra de navegación cuando está en un header se pone en una segunda línea en una segunda capa de navegación por debajo del título y de los botones que opcionalmente podrían tener a la derecha y a la izquierda se recomienda no mezclar barra de navegación con botones para no confundir al usuario pero también podría ser o dejar solamente el botón para atrás entonces con esto podemos generar rápidamente una barra de navegación con distintas opciones que también podrían ser imágenes por ejemplo para los íconos y como estos son botones también podríamos definir data icon y definir los íconos aquí también por supuesto podemos cambiar el tema que por definición la navbar va a tomar el tema del header pero podemos cambiarlo y entonces que la barra de navegación tenga otro tema lo mismo que cada uno de los botones por separado y también podemos elegir a uno de los links como que es el botón seleccionado entonces estamos inventando un diseño parecido a pestañas podemos aplicar una clase a alguno de los links que la clase es UI botón BTN activo botón activo entonces el botón activo tiene claramente otro color marcando que es el que está seleccionado la barra de navegación tiene un tope de cinco elementos hasta cinco elementos los colocan de esta manera notemos que automáticamente cuando no entra un texto se encarga jQuery Mobile y CSS3 de colocar puntos suspensivos cuando agregamos un sexto elemento no es que deja de funcionar sino que claramente se modifica su comportamiento vamos a agregar entonces un sexto elemento ahora tenemos una navegación a dos columnas ha cambiado el formato drásticamente y las notbar también se pueden colocar en los footers yo podría tener este mismo notbar dentro del footer en ese caso vamos a quitar los links que teníamos y vamos a colocar un notbar que en este caso está en un footer que es fijo y notemos que también ha quedado automáticamente funcionando el notbar en el footer también podemos poner como habíamos comentado iconos al notbar los iconos se manejan como si fuera un botón que de hecho lo es podemos definir el icono cualquiera y lo bueno es que en un notbar los iconos se colocan en la parte superior por defecto entonces podemos crear nuestros propios iconos para definir qué es lo que vamos a colocar en la parte superior a través de una propiedad que es data-icon-post podemos cambiar la posición si queremos que esté abajo, arriba, a la derecha o a la izquierda o incluso podríamos poner una posición de iconos especial llamada no text que lo que hace es utilizar solamente el icono por lo cual podemos quitar el texto y dejar un link vacío solamente el elemento a para lo cual solo va a tener icono y no va a tener texto asociado en este video vamos a hablar de los footers persistentes de los pies persistentes imaginemos que aquí tenemos un link a una página 2 llamada segundo una página interna página que vamos a crear por ejemplo usando Dreamweaver insertar jQuery Mobile página y vamos a llamarle entonces segundo queremos encabezado y queremos pie vamos a probar cuando voy a la página 2 se va a la página 2 intentemos mantener el pie también fijo así funciona como el que tenemos aquí abajo el footer de aquí le ponemos Position Fixed por lo tanto ir a la página 2 hace la animación y aquí tenemos otro pie el tema está en que a veces el pie actúa como barra de navegación más que nada cuando tenemos un navbar y no queremos que participe el pie de la animación de ir y venir sino que el pie queremos que se mantenga fijo siempre el mismo eso se llama un footer persistente para que eso funcione lo que tenemos que hacer es poner una propiedad al footer que la propiedad es data ID no la propiedad ID data ID por ejemplo footer 1 y el otro footer también tendría que tener el mismo ID footer 1 la idea es que si ambos footer tienen el mismo ID lo que va a hacer jQuery Mobile es reutilizar el mismo no lo va a animar y va a reemplazar el contenido de un footer en el otro vamos a probarlo dejemos la vista en el footer voy a ir a la página 2 y la animación siguió marcando el pie porque tenemos un footer con contenido distinto pero si lo miramos bien el footer no se animó lo que pasa es que un footer es distinto al otro entonces los footers tenemos que copiarlos lamentablemente esto hay que hacerlo tenemos que copiar el footer y colocar el mismo footer aquí que tengan el mismo contenido lo vamos a probar ahora y la página 2 notemos que se ha quedado quieto lo siguiente que sucede es que tienen temas distintos pero se ha quedado quieto como si fuera una barra fija si tuvieramos el mismo tema en este caso aplicando el tema B podemos lograr un efecto parecido y así podemos aplicar mucho contenido al footer y que el footer se mantenga quieto siempre en el mismo lugar eso se llaman pies de página persistente en este video vamos a ver todas las opciones de personalización que tenemos sobre los botones cada botón puede tener su propio tema y además un botón puede tener un icono la lista de iconos es fija esta que vemos aquí pero también a través de CSS podemos crear nuestro propio icono y ponerle un nombre por ejemplo vamos a hacer botón de check entonces automáticamente tenemos un botón de check y sobre el cancelar podemos colocar un botón de delete que en realidad es una X una cruz tenemos muy bonitos botones automáticamente creados estos botones además ofrecen dos versiones de manera automática unos en baja resolución y unos en alta resolución que es para por ejemplo iPhone 4 o iPhone 4S que tienen el doble de resolución que el original iPhone por lo tanto eso se encarga automáticamente el framework y si creamos nuestros propios iconos entonces vamos a tener que proveer dos variantes del icono los iconos también se pueden posicionar para lo cual tenemos la propiedad icon post donde podemos ponerlo debajo a la derecha a la izquierda o en la parte superior ahí quedó debajo podemos decirle que quede en la parte superior derecha izquierda cuando ponemos arriba o abajo automáticamente se modifica el alto del botón sin hacer ningún cambio y hay una posición especial llamada no text que el objetivo es poder utilizarlo sin texto y se transforma en un pequeño botón circular para utilizarlo sin texto porque si lo dejamos sin nada sin el no text tiene un diseño no muy bonito el no text lo que hace es quitar ese diseño convertirlo en un botón circular directamente eso es útil por ejemplo para pequeños botones de refresh que podemos poner por ejemplo en los headers que sea directamente un círculo vamos a dejarle por ejemplo aquí la posición top si tuviéramos muchos iconos y tuviéramos muchas opciones muchos botones uno debajo del otro una opción que ya conocemos es poder trabajarlos inline si yo los botones los coloco inline no va a ocupar todo el espacio sino que va a ocupar solamente el espacio necesario pero además de poner el inline hay algo que es muy interesante que se llaman los botones agrupados a través de control group podemos generar entonces un div que tenga un rol llamado control group grupo de controles que lo que hace es agrupar botones cuando lo utilizamos todos los botones que estén dentro se pegan uno al lado del otro si queremos podemos copiar la posición así quedan los dos iguales noten que automáticamente tenemos un borde redondeado alrededor de todo el grupo en lugar de que cada uno sea un botón por separado agrupa los botones de manera automática y también tiene una propiedad que es el tipo porque tenemos dos tipos horizontal o vertical vertical es el que estamos viendo aquí y horizontal solo se puede usar si tenemos hasta 4 o 5 elementos digo hasta 4 o 5 elementos porque ya si colocamos más termina quedando un poco feo si por supuesto ponemos el mismo tema van a quedar del mismo color mejor diseñados por supuesto podemos agregar más en el medio por ejemplo aceptar cancelar y volver o por ejemplo ayuda tenemos un icono llamado help entonces se encarga de ponerlo y hacer que funcione y que si no entran lo pone abajo de manera automática recordemos tenemos el horizontal y tenemos el vertical podemos elegir el que más nos guste y lo que hace es juntar todos los botones que estén dentro del control grupo en este video hablaremos del contenido colapsable imaginemos que tenemos este ejemplo donde tenemos un título y un texto y podríamos tener muchos casos de este mismo o sea podríamos tener muchos casos de título texto título texto título texto así en estos casos podemos hacer uso de un control rico que existe en jQuery Mobile que se llama control colapsable o collapsible lo que tenemos que hacer es encerrar esto en un div cuyo rol sea collapsible cada uno de ellos lo encerramos en un collapsible y vemos que pasa cuando lo vemos ahora cambió completamente el diseño primero se ve como si fuera un botón con un símbolo más y cuando presionamos automáticamente aparece el contenido y cada uno de ellos se puede colapsar se puede abrir o se puede cerrar muy sencillo ¿no? y si queremos notemos que cuando prendimos esto por defecto no había ninguno abierto a uno de los collapsible podemos decirle o a uno o muchos data collapse ahí le decimos si queremos que esté o no abierto si queremos que esté abierto entonces le decimos que no esté colapsado automáticamente empieza de manera abierta esto por supuesto está pensado ya para el touch funciona de manera automática para el touch y también por supuesto se pueden definir sus colores a través de los temas podemos definir temas distintos y diseño distinto ¿qué utiliza para el header? lo que hace es usar cualquier h que tuvieran desde h1 hasta h6 lo usa como el header y cualquier otra cosa que haya después dentro de ese div lo usa como contenido dentro podríamos tener otro h3 aquí con un subtítulo y no lo va a tomar como header sino que lo va a tomar como parte del contenido porque lo primero que hace es buscar un h que sea el hijo directo el primero de aquel elemento que es collapsible en este video vamos a extender a los elementos colapsables estos elementos que se pueden abrir y cerrar y vamos a utilizar algo que conocemos bastante que tiene forma de acordeón un control de tipo acordeón si tomamos todos los elementos collapsible y los encerramos en otro div que tiene un rol llamado collapsible set o sea un conjunto de elementos collapsible y encerramos a todos ellos en este set vamos a tener otro diseño parecido pero que no es el mismo en donde si miramos están pegados primero los elementos y cuando tengo uno abierto y abro otro se cierran los otros el sistema ahora permite crear distintos elementos y funciona como un acordeón eso que significa que solo uno puede estar abierto cuando abra uno se cierran los demás y todos forman parte de un solo conjunto eso es un collapsible set un conjunto de elementos de controles ricos collapsible agrupados en un div cuyo rol es collapsible-set ahora hablaremos de diseño en columnas o diseño en grillas jQuery Mobile posee un conjunto de clases CSS para que podamos realizar diseños en grillas por ejemplo si colocáramos dos botones data roll botón y le decimos a los botones que sean inline inline true ponemos por ejemplo aceptar y luego ponemos otro que sea cancelar al ser inline se va a colocar uno al lado del otro sin embargo no están ocupando todo el espacio quedan espacios de este lado no tiene un diseño muy coherente realmente ahí es donde aparece esta idea de las grillas si encerramos todo esto en cualquier elemento puede ser un div puede ser un fill set y le ponemos una cierta clase las clases UI guion grid y tenemos de la A a la D la A es una grilla de dos columnas la B de tres la C de cuatro la D de cinco esto identifica la cantidad de columnas que va a tener cada elemento de los siguientes lo podemos un poco más adentro ahí nos queda un poco más felijo cada línea será cada una de las filas que tengamos lo que vamos a hacer ahora es colocar las celdas las celdas son otros divs o cualquier otro elemento de bloque con UI guion block A que es la primera y UI block B estamos diciendo que es la segunda esto pone todos los floats y clear necesarios para que esto realmente se vea bien se ha colocado uno al lado del otro tenemos un espaciado mejor y lo siguiente que podemos hacer ahora es quitarle el inline que sean de bloque pero cada uno está metido dentro de su bloque dentro de su celda por lo tanto logramos tener un diseño como el que queríamos cada botón se adapta al ancho que hubiera y ocupa el 50% si quisiéramos poner una de tres elementos pondríamos entonces una grilla de tipo B que tiene tres elementos y agregaremos otro class de tipo C un bloque tipo C tenemos la ventaja de que Kevin Weaver en el menú insertar jQuery Mobile tiene cuadrícula de diseño es justamente esta grilla de columnas nos pregunta cuántas filas y cuántas columnas por ejemplo tres por tres me genera ya automáticamente todos los divs en este caso una grilla de tipo B con cada uno de los bloques entonces los podemos editar de forma directa desde adentro del Dreamweaver es muy útil insertar jQuery Mobile cuadrícula de diseño y nos creará todo el código necesario para que esto funcione correctamente en este video vamos a hablar de una de las cosas más importantes dentro de jQuery Mobile las vistas de listas o list views imaginemos que tenemos aquí una lista de por ejemplo cursos que se muestran por defecto así un ul una lista desordenada que tiene un montón de ítems de lista existe un rol que podemos aplicar a los ul y a los ol o sea a las listas desordenadas y a las listas ordenadas llamado list view con solo aplicar list view veamos que pasa con la vista de jQuery Mobile cambió un diseño mucho más bonito de lista no tiene más los bullets las viñetas y se ha convertido en una lista a pantalla completa que toma todo el ancho que hubiera con un diseño mucho más atractivo pero este tipo de listas no permite trabajar con más de una lista al mismo tiempo o tener contenido alrededor porque los list view por defecto son a pantalla completa entonces por ejemplo ¿qué pasa si pusiéramos un título un H2 podríamos poner que sea cursos de programación y otro que sea cursos de diseño cada uno con una lista lo que va a pasar es que el diseño no está muy bien para eso existe la posibilidad de generar listas en línea las listas en línea también conocidas como inset es una propiedad que le podemos poner a los UL inset true se la podemos colocar a los dos cuando colocamos inset significa que esta lista va a tener contenido alrededor por eso ahora tenemos un diseño mucho más agradable de lista vemos que no ocupa todo el ancho y permite que tenga contenido antes y que tenga contenido después no queda todo pegado esta es la base de las listas lo que sigue es las listas interactivas una lista se convierte en interactiva simplemente cuando uno de sus elementos tiene un link cuando uno de los elementos tiene un link veamos lo que sucede automáticamente esa celda se convierte en interactiva primero se hace más alta para que sea tocada con el dedo y posee un icono que indica que haciendo clic allí iremos a algún lado y esto podría ser por ejemplo una página externa una página interna cualquier tipo de link compatible con jQuery Mobile cada uno de estos podría tener o no un link y entonces tendremos interactividad esto puede ser tanto con listas de este tipo inset como también con listas llamémosla full screen también tenemos este tipo de diseño incorporado con colocarle un link no se ve ni como botón ni como link se ve como una celda como una fila interactiva que puede ir a otro lado por supuesto si hiciéramos una página insertar jQuery Mobile página la llamamos detalle con el detalle de un curso y desde aquí fuéramos a detalle entonces tendríamos automáticamente la navegación como estamos acostumbrados en jQuery Mobile la diferencia es que son elementos de lista en este video vamos a hablar de las listas anidadas imaginemos que tenemos una lista interactiva como esta donde hacemos clic en diseño y vamos a una lista de cursos de diseño en programación curso de programación ofimática curso de ofimática esto lo podemos representar creando nuevas páginas internas o externas que se carguen vía Ajax o también podemos utilizar este concepto llamado listas anidadas dentro del mismo LI podemos colocar otro UL en este caso que nos muestre cursos de diseño por ejemplo podríamos poner Photoshop podríamos poner Illustrator podríamos poner manejo de color y otros cursos de diseño y vamos a quitarle el link solamente lo dejamos como si fuera un título lo mismo haremos con programación y con ofimática LI colocamos una lista desordenada y vamos colocando cursos de programación curso de Javascript y lo mismo podríamos hacer con ofimática vamos a probarlo esto de golpe estamos viendo que diseño y programación siguen siendo interactivas siguen teniendo el alto del touch y siguen teniendo este icono esta flecha como ofimática sin embargo no tienen más link parece ser que son interactivas cuando hago clic en diseño automáticamente migró a una página que yo no la hice podemos buscarla aquí y una página llamada diseño no existe podemos ver para atrás programación y hace lo mismo las listas embebidas son una función muy útil porque rápidamente nos genera múltiples páginas sin crear las múltiples páginas hay que tener cuidado y no abusarse de las listas embebidas porque podemos generar también más niveles dentro de Photoshop podríamos tener básico avanzado y lo creamos como un UL y podemos crear así todo en una sola página sin embargo no tenemos que abusarnos de esto por consumo de memoria también porque el archivo HTML termina siendo más grande por lo tanto el DOM es más grande así que está bien utilizarlo cuando corresponde pero trátenlo con cuidado es muy útil pero también tengan cuidado cuando lo utilizan imaginemos que tenemos una lista de países por ejemplo esta que estamos viendo aquí que es simplemente una lista de tipo list view con listas con elementos de lista que son interactivos porque poseen un link ¿qué pasa si quisieramos poner por ejemplo un subtítulo en algún lado que separe a estos países por ejemplo con países de América del Sur América del Norte Europa si ponemos un LI el diseño que obtenemos no es el más lindo si bien se ve como un elemento de lista pero no es realmente un separador existe un rol que le podemos aplicar a los list view que es de list-divider o sea divisor de lista un list divider realmente se ve como un subtítulo de la lista ahora podemos copiar e ir colocando list dividers tenemos América del Norte tenemos Europa y logramos rápidamente tener separadores de listas estos separadores además pueden tener su propio swatch de colores por lo tanto podríamos hacer que algún separador tenga otro swatch de color para lo cual notemos que no ha cambiado nada porque en realidad no lo tenemos que cambiar desde el list divider como uno querría hacerlo en principio sino que hay una propiedad nueva que se le puede aplicar a los UL que es data-divider-fem podemos así cambiarle el color swatch que se va a aplicar a todos los divisores de esta lista que eso no es lo mismo que cambiar el tema de la lista que tiene su propio atributo podemos jugar y la lista que eso implica los ítems de la lista definirlas de un tema y el divisor definirlo de otro así que todo esto podemos jugar cambiando los swatch de colores y eligiendo la combinación que más nos guste otra de las cosas que podemos hacer imaginemos que sobre los países queremos o ver el detalle o editarlo al país ¿qué sucede si dentro de Brasil agregáramos otro link a otra acción por ejemplo a un listado tenemos el detalle o un listado aquí le ponemos algo listar cuando vemos esto veremos algo que nos llama la atención listar no se ve lo que se ve en realidad es un botón y se ha dividido la celda en dos esto se llama una celda dividida cuando ustedes entonces tienen dos links el segundo actúa sobre la parte derecha el texto se omite y solo se usa esto este es un patrón de diseño muy de iOS muy de iPhone entonces ahora tenemos un clic por aquí y otro clic por aquí son dos clics distintos cada uno pueden tener acciones distintas solamente con colocar dos A dos elementos A dentro de una lista lograremos separar entonces las acciones en dos en este video vamos a aprender a personalizar todas las filas de las listas que tenemos en JQuery Mobile lo primero que vamos a hacer vamos a tomar por ejemplo a Estados Unidos vamos a generarle lo que se conoce como un thumbnail que es una imagen de 80 píxeles por 80 píxeles que acompaña a toda la celda para eso voy a agregar un objeto imagen dentro del link muy importante que sea dentro del link yo tengo una imagen ya en mi proyecto de 80 por 80 y vamos a ver entonces como se ve el thumbnail el thumbnail acompaña a la celda y hace que sea más alta otra de las cosas que podemos hacer es incorporar un ícono un ícono también es una imagen que va dentro del link dentro del tag A con la diferencia que tiene un tamaño de 16 por 16 es un poco más grande y además debe llevar la imagen un class que es UI LI porque estamos adentro de una lista icon cuando colocamos esta clase entonces en lugar de tratarlo como un thumbnail lo trata como un ícono los íconos entonces se ven de esta manera nos faltó cerrar el tag vamos a refrescar los íconos se ven con otro tamaño y otra ubicación además podemos agregar algo que se conoce como un count double o una burbuja de contenido eso es un elemento de tipo inline por ejemplo un span con un class en particular que es UI LI COUNT y normalmente se coloca un número por ejemplo 25 un número que indique algo algo normalmente se define algo pendiente o la cantidad de elementos que hay dentro esto es COUNT ahora si tenemos un número 25 que se ha puesto en una burbuja a la derecha eso indica la cantidad o de elementos o de elementos pendientes o de alguna otra cosa que definamos nosotros por nuestra cuenta de qué es podemos elegir nosotros qué es lo que representa este número normalmente es un número se podría poner un texto pero normalmente se coloca un número otra de las cosas se conoce como contenido relacionado o también aside un aside también es un contenido que se coloca en algún elemento nuevo por ejemplo podría llegar a ser un párrafo por ejemplo aquí en México podríamos poner entonces un aside para eso dentro del link siempre vamos a poner un p cuyo clase es ui li aside y para el cual vamos a poner algún contenido por ejemplo en el caso de México podríamos poner algún valor que queremos relacionar con México 10.000 la cantidad de usuarios por ejemplo que podemos tener en México o alguna cuestión así con lo cual lo que vemos es que el contenido aside también va a la derecha la diferencia es que no es un count bubble se usa otro diseño para colocar el contenido que es definido de tipo aside luego tenemos por ejemplo en Ecuador podemos cambiar todo el diseño siempre dejando un link lo que podemos hacer todo dentro del link es empezar a utilizar headers por ejemplo h3 y además de h3 colocar párrafos de texto por ejemplo el mejor país para vivir cuando hacemos este tipo de diseños dentro del link que está dentro del elemento de lista también cambia el diseño de la lista y el diseño de esta celda entonces se hace más alto y empieza a tener un título y texto relacionado podemos poner más de un párrafo si quisiéramos aquí y también podríamos usar más de distintos h3 podemos usar h3 h4 y lo que vamos a lograr es que cada uno tenga un tamaño distinto según que header sea por lo tanto un h3 va a tener mejor tamaño que un h4 así lo vamos manejando todo directamente utilizando elementos siempre dentro del elemento de la lista y dentro del elemento de la lista siempre dentro del link así que podemos agrupar esto de esta manera para que quede más prolijo ahí tenemos entonces nuestra tabla nuestra list view en este caso utilizando distintos formatos que podemos aplicar simplemente cambiando un poco de html5 en este video vamos a ver una de las funciones creo yo más complejas que posee jQuery Mobile y una de las funciones que requiere menos código de nuestra parte es una de las funciones más mágicas que podemos encontrar dentro del framework vamos a pararnos sobre nuestra lista tenemos en este caso un list view y al list view le vamos a agregar un atributo simplemente un atributo que es data filter true o sea que le agregamos un filtro a nuestra lista y vamos a probarlo cuando agregamos un filtro lo primero que vemos es que aparece antes de la celda un cuadro de texto muy bien diseñado con un icono de búsqueda y lo mejor de esto es que funciona por ejemplo puedo empezar a escribir y automáticamente me va filtrando no solo me va filtrando las filas con su contenido sino también que toma los divisores y por ejemplo cuando pongo Ecuador solo me muestra América del Sur como divisor porque claro en Europa no hay nadie que cumpla con esa condición y no tuvimos que escribir absolutamente una línea de javascript ni absolutamente nada para que esto funcione este buscador funciona de manera automática tanto con listas que sean interactivas como aquellas que no son interactivas y una de las cosas que podemos cambiar es el texto que aparece cuando no ponemos nada que dice Filter Items que por defecto está en inglés podemos venir al UL y colocar el cambio de este nombre para eso ponemos data guión filter guión placeholder y por ejemplo podemos poner buscar países listo ya tenemos nuestro placeholder colocado y tenemos un buscador funcionando casi sin ningún esfuerzo jQuery Mobile soporta diseño de formularios con diseño rico y con la usabilidad propia de algo que se necesita para un equipo táctil ¿cómo hacemos un formulario en jQuery Mobile? en la sección de contenido simplemente creamos un formulario como lo sabemos hacer con una acción con su método post o get y sus propiedades y luego un label por ejemplo que lo vamos a asociar al pedido de un nombre y un input type text id nombre name nombre pongamos el id y el name siempre por mayor compatibilidad nada más un pequeño formulario de HTML clásico y si lo miramos vamos a ver que por defecto jQuery Mobile ha diseñado controles ricos ya tiene CSS que manipulan en este caso un input text incluso es muy interesante ver que pasa con la multipantalla porque veremos que jQuery Mobile incompara automáticamente algunos conceptos sencillos de responsive web design o diseño web adaptable cuando tenemos un teléfono el texto se coloca en la parte superior el label y cuando tenemos una tablet donde hay más lugar el texto se coloca a la izquierda lo maneja de manera automática si queremos tener un pequeño diseño mejor vamos a encerrar tanto el label como el input en un control especial que es un div nada más con un rol especial llamado fill container lo único que hace es poner una línea darle un poquito más de espaciado y en el caso de la última pantalla también generar algún diseño mejor de paddings y de margins no es necesario igual el fill container podemos elegirlo utilizarlo o no así como podemos definir input type text también podemos hacer uso de los nuevos input type de html5 por ejemplo el email estos son compatibles con jQuery mobile email podemos utilizar text area por ejemplo para comentarios y cambiamos esto por un text area veremos que automáticamente también jQuery mobile soporta text area y también le pone un diseño agradable y que se adapta a todo el resto de los diseños que sucede cuando utilizamos otros por ejemplo podemos utilizar number para numéricos pero también podemos utilizar range input type range con un mínimo con un máximo y de edad name edad range es un nuevo input type de html5 que cuando lo vemos aquí jQuery mobile automáticamente genera un campo de texto numérico a la vez genera un slider un deslizador que está pensado para el touch y que se maneja entre los valores mínimos y máximos que hemos colocado todo sin una línea de javascript simplemente habiendo utilizado input type range podemos utilizar también select por ejemplo país select id país name país y vamos a colocar dos países cuando lo miramos también tiene un diseño totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con un select y cuando hacemos clic se levanta un select nativo esto va a depender de cada plataforma móvil pero se levanta el select nativo en ningún momento hemos definido ningún rol en ningún lado salvo por supuesto en la página y en el contenido si queremos que el select sea el clásico select y que no aplique ningún estilo podemos ponerle un rol que es none nada cuando le ponemos a cualquier control rol nada entonces volvemos a tener un clásico select lo mismo pasa para los input aunque normalmente es común dejar ese valor nos queda más para el touch más incluso interesante su manejo estos son los controles básicos de creación de formulario en este video agregaremos a nuestro formulario un nuevo control rico conocido como flip toggle switch normalmente se utiliza en reemplazo de un checkbox y lleva la siguiente sintaxis vamos a colocarle un label por ejemplo para preguntarle al usuario si se suscribe a cierta envío de un newsletter te suscribes y la sintaxis es la siguiente vamos a usar un select pero vamos a cambiarle algo a este select que es su rol y vamos a decirle que su rol es slider y este select tiene una restricción puede tener solamente dos options por ejemplo sí y no colocando esto con el rol de slider tenemos automáticamente este diseño sí y no podemos arrastrar el usuario puede hacer clic y se mueve tenemos ese diseño de control rico muy parecido a lo que tenemos por ejemplo como controles ricos de iphone este entonces es el flip toggle switch que es el nombre que posee este sistema en este video vamos a crear experiencias distintas con los select con los campos de selección drop down imaginemos que tenemos un label que en realidad lo queremos aplicar a muchos elementos vamos a dejar los informes por el momento y vamos a preguntarle por ejemplo al usuario su fecha de nacimiento y para ello vamos a colocar varios select uno para el día uno para el mes uno para el año solamente para ejemplificar cómo mejorar el trabajo con los select vamos a poner primero la fecha el día name día y simplemente voy a poner dos opciones para entender de qué se trata luego tendremos otro select para el mes enero y febrero y luego vamos a generar un select para el año que también podría llegar a ser un campo de texto numérico y vamos a colocar distintos años esto podría ser también para país-ciudad país-provincia y ciudad o país-estado y ciudad no hace falta que sea para fechas de nacimiento tengo estos tres selects uno debajo del otro y normalmente los vamos a ver de esta manera uno enero 960 cada uno es por supuesto seleccionable notemos qué es lo que sucede si yo ahora cambio el comportamiento de esto y lo que hacemos es cambiar completamente el sistema primero poner un label para cada uno por ejemplo que diga día label for día luego otro para el mes porque en realidad son campos distintos mes y otro para el año recordemos que no se puede usar la ñ como id ni como name en html entonces ahora lo vemos de esta manera pero nos termina quedando todavía medio complejo en realidad no nos termina gustando demasiado entonces qué vamos a hacer vamos a generar un fill set que agrupe a todo esto eso es fill set fill set y al fill set que es un elemento de html le vamos también a definir un rol le vamos a decir que el rol de este fill set es ser un grupo de controles un control group que agrupe estos controles que tenemos adentro cuando ahora lo vemos vemos que ha cambiado el diseño drásticamente todavía no nos queda demasiado atractivo esto lo que voy a hacer ahora es al fill set además le voy a agregar una leyenda una leyenda que represente a todo el fill set en general y la leyenda podría ser por ejemplo fecha de nacimiento entonces entonces ahora tenemos una leyenda día mes y año entonces por ejemplo podríamos decidir quitar los labels y agregar una option en cada select que contenga la palabra asociada al label día mes y año dado que ahora en realidad queremos que sea un solo control que agrupe a los tres select option año cuando miramos cómo queda tenemos unos select más bonitos uno debajo del otro agrupados todos juntos por defecto todos los select que creamos generan select nativos eso es cuando hacemos clic en uno de los select levantamos un select nativo por ejemplo este en cada plataforma el select nativo se ve de forma distinta ¿qué podemos hacer también? podemos pedirle a cualquiera de estos por ejemplo al mes vamos a agregar algunos más que no sea nativo que no utilice el select nativo que viene con el sistema y para eso vamos a usar la propiedad data guión native guión menu igual a false en este caso le decimos que no queremos que muestre el nativo para que esto funcione para que podamos desactivar el nativo estamos obligados a colocarle un value a todos los options el único que no tiene un value obligatorio es el primero de ellos aquel que es en realidad el valor que no queremos que se pueda seleccionar sino que en este caso actúa como label actúa como ayuda el mes todos los demás tienen que tener un value definido entonces ahora cuando lo probamos el mes va a tener otro diseño hago clic en mes y lo que hace es mostrarnos una especie de lista de list view desplegable encima de la página que además es modal no podemos hacer nada cuando queremos hacer algo en realidad se va de esa lista y cuando elegimos queda seleccionado solamente por colocar que no queremos nativo tenemos este otro nuevo diseño si en el caso del mes tuviera un value por ejemplo le ponemos un 0 lo que va a suceder es que no lo va a entender como que es el título entonces el mes también es seleccionable por lo cual no queda bien que el mes sea seleccionable entonces a esta propiedad podemos quitarle el value y funcionaba perfectamente si no podemos usar la propiedad data-placeholder igual a true le estamos diciendo de esta manera que este option es el placeholder el placeholder es el texto de ayuda ahora mes es un título no es seleccionable y los demás son seleccionables o sea realmente muy fácil de definir hagamos lo mismo por ejemplo con los países vamos a decirle al país que queremos native menu en falso recordemos que para que esto funcione debemos colocarle un value por ejemplo con el código de internet del país vamos a agregar un país más mx tenemos entonces un selector de países también podemos utilizar los option group un option group es algo propio de html existe desde hace bastante tiempo aunque se usa poco permite agrupar distintos controles bajo un nombre por ejemplo podríamos agrupar en este caso por continente Argentina y México en América y España en Europa para eso el option group tiene un label por ejemplo América y va a agrupar en este caso a Argentina y a México y luego vamos a hacer otro option group Europa veamos como se ve ahora cuando tenemos el nativo apagado vamos a seleccionar país y ahora Europa y Argentina actúan como títulos como separadores de la lista recuerden también por supuesto que podemos cambiarle el tema para el select elegir cualquier otro tema y hacer que cada uno se vea con una gama de colores distintos eso está perfectamente aceptado y ahí tenemos una gama de colores distintas tenemos selector todo utilizando selects semánticos y creando controles distintos veamos por ejemplo si creamos uno nuevo vamos a generarlo por ejemplo por arriba del país que nos pregunte nuestros gustos vamos a hacer un select gustos name gustos vamos a decirle también que queremos que no sea nativo y vamos a decirle que queremos que sea múltiple porque un usuario puede tener muchos gustos vamos a generar primero una opción que sea el placeholder que diga selecciona tus gustos y luego varios options obligatoriamente recuerden tenemos que ponerle un valor por ejemplo nos gusta la tecnología nos gusta la comida nos pueden gustar las artes y nos pueden gustar los deportes vamos a ver entonces cómo se ve este select definido como múltiple y para eso venimos aquí vamos a gustos selecciona tus gustos nos dice porque hemos tomado el placeholder y cuando seleccionamos notemos que tenemos un diseño también donde se puede cerrar y podemos marcar más de uno obviamente todo esto optimizado para el touch y veamos qué sucede tanto para los selects múltiples como para los selects que sean de selección única en el caso de que tuviéramos muchas opciones por ejemplo vamos a copiar y pegar deportes muchas veces cuando tenemos muchas opciones veamos cómo cambia el diseño selecciona tus gustos notemos que ahora cambió el diseño y en realidad tenemos una lista no se ve más el fondo acaba de pasar una lista estilo diálogo que cuando terminamos vuelve a la página o sea que si tenemos pocas opciones las va a mostrar como un pop up pequeño y si tenemos muchas opciones las va a mostrar de otra manera notemos que cuando seleccionamos aquí nos marca separados por coma los que hemos seleccionado y en un bubble en una burbuja cuántos en realidad hemos elegido cuatro de esta lista todo esto lo obtenemos utilizando simplemente selects de html5 y aplicando el native native venue igual a false en este video vamos a trabajar con botones de radio y con botones de selección con radio buttons y checkbox para eso normalmente lo que hacemos es definir un field set que agrupe todas las opciones de radio por ejemplo de selección exclusiva que sea de tipo control group o sea que agrupe controles podemos poner una leyenda por ejemplo seleccione su estado civil y luego podemos colocar distintos tipos por ejemplo de tipo radio con distintos names podemos tener el soltero name y id podemos elegir que está seleccionado por defecto lo podemos dejar así y luego podemos tener el label que esté asociado a soltero que diga soltero luego podemos tener como este los demás donde tendremos casado vamos a poner soltero soltera casado casada y vamos a poner por ejemplo divorciado divorciado vamos a ver cómo se ve entonces este control hemos marcado check sobre casado y divorciado vamos a dejarlo solamente por el soltero por defecto lo tenemos funcionando pero el problema está en que no los podemos deseleccionar no tenemos definido el grupo nos termina faltando la posibilidad de agrupar estos controles de alguna manera y para esa realidad el name tendría que ser el mismo entre todos no así el id pero el name tendría que ser lo mismo como name tendríamos que colocar por ejemplo estado civil en cada uno de ellos cuando hacemos esto tenemos la selección que queríamos notemos que esto ha quedado muy fácil de manejar y además el label que está asociado a cada input ha quedado dentro del botón y esto realmente tiene un diseño muy agradable para el touch y para los equipos móviles notemos que pasa si al control group que en este caso es el fill set le cambiamos el tipo y le deseamos que sea de tipo horizontal cambia completamente el diseño y lo que sucede es que tenemos que tener espacio para que entren todas las opciones pero si tuviéramos espacio para que entren todas las opciones por eso se usa para generalmente palabras pequeñas se ha ido el dibujo del radio el círculo y termina siendo un diseño de tipo botones presionados o sea en este caso quedó soltero marcado no está el diseño de radio buttons cuando tengan pocas opciones y además los textos de las opciones sean pequeños pueden usar el vertical si no les recomiendo que usen esta opción y así como tenemos botones de radio agrupados podríamos llegar a tener checkbox y en realidad el funcionamiento es similar solo que en lugar de input type radio usaremos input type checkbox ahora podemos seleccionar más de uno cambia el diseño automáticamente y por supuesto que no aplica tanto a estado civil imagino que muchos querrán estar solteros y casados al mismo tiempo pero en realidad no aplica a este caso pero simplemente es un ejemplo de ver como rápidamente podemos mirar algo de selección múltiple a algo de selección única simplemente cambiando el input type los pasos para crear un conjunto de selectores de checkbox o un conjunto de selectores de radio son agruparlos en un fill set con un laterón en particular luego una leyenda que actúa como label general y luego input label input label input label y así tenemos este diseño de formulario para selección múltiple o selección exclusiva en este video hablaremos de como se envía el formulario el formulario sigue siendo un formulario clásico de html por lo tanto va a tener dos modos de envío uno es cuando el usuario presiona la tecla enter el retorno y otro es cuando tengamos un botón de tipo submit lo primero que ustedes se preguntan es donde está la tecla enter en un teléfono móvil bueno muchos teléfonos móviles como iphone y android muchos frameworks de html levantan un teclado virtual y ese teclado virtual tiene un botón generalmente que dice done listo hecho ir o enviar que lo que hace es emular el botón enter y envía en el formulario cuando el usuario presiona ese botón otra opción por supuesto es colocar por ejemplo al final un input type submit o también podría ser una etiqueta button que diga enviar o registrarse o lo que sea que están haciendo dentro del formulario y lo primero importante que tienen que entender de los formularios de jQuery Mobile ahí tenemos el enviar notemos que automáticamente tiene un diseño distinto es que por defecto siempre hace un envío vía ajax utiliza el framework de ajax y usa una transición de este tipo usa una transición estándar que por supuesto podemos cambiarla con data transition data y o transition podemos cambiar la transición que haga pero por defecto lo hace por ajax ya sea post o get envía la información por ajax y se espera que la página de acción la página de destino aunque sea una página dinámica por ejemplo php sea un documento de jQuery si es un documento de jQuery Mobile entonces va a hacer una transición hacia la pantalla final que diga sus datos han sido registrados o algo por el estilo si queremos que no se haga por ajax por algún motivo simplemente debemos cambiar un atributo y decir que data ajax falso en este caso entonces se va a enviar a este action por ejemplo enviar.php como un clásico formulario de html y no lo va a hacer por ajax pero tenemos que explícitamente decírselo porque por defecto va a ir a enviar.php por get o por post toda la información del formulario vía ajax va a recibir la respuesta de ese php y va a pretender que ese php sea un documento de jQuery Mobile se lo va a entender como una página de destino va a hacer una transición hacia esa página y los va a dejar posicionados en esa siguiente página todas las demás propiedades son iguales que las propiedades de link todos los atributos a por ejemplo data transition data rel dialogue todos esos atributos que vimos para el elemento a se pueden aplicar para el formulario en este video vamos a aprender como realmente integrarnos con jQuery Mobile desde el código javascript si queremos crear nuestro propio código javascript nuestra propia librería y vamos a hacer algunas acciones desde ese lado lo primero que tenemos que entender es donde colocar nuestro código la recomendación es que el código esté entre la librería de jQuery y la librería de jQuery Mobile y ahora vamos a ver por qué yo aquí debería hacer un include de mi código si fuera externo si fuera interno tendría que ir aquí el código o sea que ahora puedo hacer un nuevo archivo de tipo javascript que se llame micódigo .js ahora incluso lo vamos a ver que lo vamos a poder editar desde aquí en enemyweaver y lo muy importante que tenemos que hacer es no escribir código como si jQuery Mobile ya estuviera prendido y tampoco utilizar el evento unload o el evento DOM ready que son eventos que se pueden aplicar en javascript o en jQuery dado que recordemos que estamos poniendo aquí una capa además del DOM además de la página web que es jQuery Mobile tenemos que estar seguros que jQuery Mobile el framework y el CSS y toda la lógica está ya funcionando para eso entonces vamos a usar jQuery y vamos a enlazarnos mediante la función bind a un evento que se llama MobileInit es un evento nuevo que está disponible cuando incorporamos a jQuery Mobile entonces aquí haremos algo este es nuestro código de inicio para jQuery Mobile en este momento sabemos que jQuery Mobile está funcionando esa es la manera de darnos cuenta y lo bueno es que tenemos ahora disponible una vez que estamos parados en MobileInit o después de MobileInit un evento llamado pesos.mobile pesos.mobile representa al framework de jQuery Mobile y todo lo que sea definir propiedades o ejecutar métodos del framework la API de javascript del framework se maneja a través de este pesos.mobile tenemos muchas propiedades que podemos definir que en la documentación lo vamos a ver pero vamos a ver en realidad cuáles son las propiedades más útiles que normalmente vamos a trabajar por ejemplo hay una propiedad llamada ajaxenable ajaxenable nos permite decir por ejemplo que por defecto ningún link ningún botón ninguna transición se haga con ajax desde aquí podemos definir muchas cosas que definimos a través de atributos HTML5 con data guión lo definimos de manera global para todo el framework en este caso en este documento con esto desactivamos automáticamente ajax luego podemos cambiar por ejemplo también la transición por defecto que es default page transition podemos decir por defecto queremos un slide up o sea que por defecto queremos que todas las páginas en lugar de moverse hacia los costados aparezcan desde abajo eso lo cambiamos así también podemos cambiar las transiciones por defecto para los diálogos default dialog transition entonces pedir que los diálogos por ejemplo hagan flip que son transiciones distintas podemos cambiar el mensaje de loading loading message eso es cuando está cargando vía ajax una página podemos poner un mensaje por ejemplo en español por defecto se ve la palabra loading y también podemos cambiar el mensaje de error eso es page load error message cuando trae por ajax una página y no lo pudo traer recuerden pesos mobile no se ha podido cargar la página estas son las más útiles hay más también pero es las propiedades más útiles son estas que estamos viendo aquí recordemos tenemos que incorporar un script que esté entre jQuery y jQuery mobile si lo ponemos después de jQuery mobile jQuery ya está cargado por lo tanto el evento mobile init ya se ejecutó y si lo ponemos antes que jQuery no vamos a tener disponible la función bind de jQuery o sea que este es el lugar entre jQuery y jQuery mobile y lo que hacemos es enlazarnos al evento del documento llamado mobile init y ahí podemos configurar todas las propiedades por defecto que queremos definirle globalmente a jQuery mobile en este video hablaremos de nuevos eventos que incorpora jQuery mobile al mundo de javascript y de jQuery en particular ya hemos hablado del mobile init mobile init es el evento cuando jQuery mobile ya está disponible para ser utilizado luego tenemos nuevos eventos que por ejemplo manipulan gestos que les podemos aplicar a todo el documento o algún elemento en particular por ejemplo podríamos tener una zona de eventos y vía jQuery le podemos enlazar un nuevo evento por ejemplo tenemos el evento tap el evento tap en realidad se parece mucho al click la acción de tap es la acción de tocar con el dedo una zona en la pantalla la diferencia es que esto usa eventos táctiles en lugar de utilizar eventos de click que normalmente lo que sucede es que funciona más rápido y el tap es una acción rápida toco y suelto toco y suelto muy rápidamente contra un click que puedo dejar presionado mucho tiempo y después soltar luego tenemos el evento tap and hold que también se conoce como long press es un gesto que es tocar y dejar presionado el dedo durante unos instantes normalmente es un segundo o más ¿qué hacemos en ese momento? mostramos algún menú equivale a la acción del click derecho en una computadora tap and hold tenemos eventos de swipe es por ejemplo cuando hacemos el gesto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y nos permite por ejemplo pasar de página o mostrar otra foto y para eso utilizamos los nuevos eventos swipe left y swipe right que los podemos capturar sobre todo el documento o sobre una zona en particular estos son todos los eventos de gestos que tenemos disponibles con jQuery Mobile además tenemos otros eventos que se conocen como los eventos de mouse virtuales esto suena un poco extraño como es un evento de mouse virtual muchos dispositivos móviles cuando utilizamos eventos de mouse por ejemplo onclick onmouseover onmousedown tienen un tiempo de espera mucho mayor por ejemplo en el caso del click se ejecuta 300 milisegundos después de que el usuario soltó el dedo hay una explicación de por qué es eso pero en realidad lo importante es que esa demora a veces puede hacer que nuestra interfaz sea un poco lenta por eso es que podríamos usar eventos de touch que son eventos nuevos que están en html5 y que están disponibles en algunos equipos móviles sin embargo hay equipos móviles que también son táctiles pero no poseen los eventos de touch entonces tenemos un problema de compatibilidad por eso jQuery nos ofrece estos nuevos eventos a los cuales podemos enlacernos con bind o con live que son dos opciones de enlace que tiene jQuery por ejemplo el bclick bclick o bclick lo que hace es emular un touch o un click dependiendo de la compatibilidad del equipo si el equipo soporta touch entonces va a usar eventos de touch para que sea más rápido si el equipo soporta solamente eventos de click lo va a hacer con click nos aísla de cuál tenemos que usar y así como tenemos bclick tenemos bmouse over bmouse down bmouse move bmouse up y bmouse cancel que se usan menos que el bclick luego tenemos un evento de orientación con los eventos de orientación podemos detectar por ejemplo cuando el usuario cambia la orientación del equipo eso es pasa de estar vertical a estar apaisado para eso nos enlazamos al evento orientation change el evento orientation change existe con ese nombre en algunos dispositivos y en otros dispositivos no existe y se emula a partir de long resize de nuevo estamos totalmente fuera de la decisión jquery mobile se encarga de enlazar esto a un evento de orientación o a un evento de resize o sea de redimensión para nosotros es lo mismo entonces aquí podemos hacer algo cuando el usuario cambia la orientación de su equipo lo estamos detectando con javascript luego tenemos eventos de scroll si bien existe el on scroll y lo podemos seguir usando el problema está en que en los móviles normalmente hay varias cosas con el scroll lo primero que sucede con el scroll con el desplazamiento es que el scroll tiene arrastre vieron que cuando ustedes desplazan por ejemplo en un iphone yo scrolleo suelto y hay un tiempo más de desplazamiento incluso puede haber un rebote eso no pasaba antes en los desktops entonces si capturamos el on scroll ocurre cuando finaliza la animación y a lo mejor nosotros queremos capturar el momento anterior por ejemplo cuando el usuario apenas soltó el dedo aunque todavía se esté desplazando es por eso que ahora jQuery Mobile nos ofrece nuevos eventos que son scroll start que es cuando comienza el scroll cuando el usuario comienza a mover la pantalla y también tenemos scroll stop que es cuando se corta finalmente la animación del scroll entonces tenemos el scroll y el scroll start y el scroll stop en este video vamos a hablar de lo que se conocen como eventos de página si bien tenemos los eventos que representan el documento recordemos que en jQuery Mobile tenemos la página comunidad aquel div que tiene data roll page si a las páginas le colocamos un identificador por ejemplo página 1 podemos capturar eventos de página que nos hay de varios tipos el más importante es cuando la página se cargó cuando la página está lista en pantalla para poder hacer algo eso se conoce como el page init y este debería ser nuestro lugar predilecto para escribir código javascript que va a manipular elementos de esa página este es lo que vendría a ser el load de esta página luego tenemos eventos que tienen que ver con la carga de la página cuando las páginas se cargan vía ajax o sea eventos de página externa cuando una página la estamos cargando vía ajax y en ese sentido tenemos page load que es cuando la página ya se cargó tenemos algunos más avanzados como before load que es antes de cargarse o load failed que es cuando falló la carga de la página que podemos aplicarlo a una página en particular o a todas las páginas también este podríamos capturarlo por ejemplo a una página en particular página 1 cuando la página 1 comienza ahora aquí decimos cuando cualquier página se esté cargando o cuando cualquier página falle entonces ponemos una alerta o hacemos algo al respecto porque falló la carga de la página también tenemos eventos de cambio tienen que ver con una página en particular normalmente por ejemplo tenemos un evento llamado page before change o sea la página antes de cambiar cambiar que significa que está pasando de una página a otra con esto capturamos cuando está por pasar de una página a la otra a través de una transición tenemos el page change esto es luego de que se cambió y page change fail si por algún motivo no pudo cambiar a la siguiente y los otros que tenemos tienen que ver con la transición con el efecto con la animación y es eventos que nos permiten hacer algo antes o después de que la animación se haga la animación de cambio entre una página y la otra tenemos por ejemplo page before show que es por ejemplo esta página actual la página 1 no es la que actualmente se está mostrando sino que está fuera de pantalla y está por entrar página 1 entonces antes de que se muestre podemos hacer algo aquí en page before show y luego tenemos page show que significa que la página se mostró la página ya está actualmente en pantalla recordemos que si es una página externa tenemos page load primero que significa que carga la página luego tenemos page init que significa que la página ya está en memoria y se está inicializando ya podemos hacer código y luego esa página se puede mostrar y ocultar la misma página la podemos mostrar y ocultar varias veces con page hide o sea que init normalmente lo vamos a ver ejecutada una sola vez pero show y hide según la navegación del usuario si va y viene a la misma página se va a ejecutar varias veces también tenemos un page before hide antes de que esta página se vaya hacia otra antes de que desaparezca podemos capturar el page before hide luego tenemos el page create también como uno medio avanzado que en realidad es cuando se está creando aunque normalmente se recomienda usar el page init para eso y page remove también existe y es antes de que se saque la página del DOM esto ocurre porque cuando trabajamos con muchas páginas externas o sea traemos cosas vía ajax jQuery mobile lo que hace es insertar primero lo que trajo vía ajax en el DOM y luego hacer una transición hacia esa página y eso luego de mucho tiempo y mucha navegación puede generar muchos elementos en el DOM y muchos elementos en el DOM implica mucho consumo de memoria y que el browser puede tener problemas de rendimiento entonces en realidad jQuery mobile manipula esto y quita del DOM páginas que están fuera de la visibilidad del usuario por un tema de performance si el usuario llega a volver la va a traer por ajax cacheada y por último vamos a hablar de algunos eventos de layout y esto es lo siguiente podemos capturar un evento llamado update layout sobre todo el documento o sobre algún elemento en particular update layout ¿cuál es la idea? hay algunos controles como por ejemplo los sets de elementos colapsables o incluso el elemento colapsable en sí mismo que lo que hacen es modificar el tamaño de la página o sea si recordamos cuando abrimos o cerramos un texto termina modificando todo el alto de la página podemos capturar este evento para darnos cuenta que en realidad se ha actualizado el diseño de la página por si queremos hacer algo al respecto y por último también tenemos un evento que lo podemos capturar sobre un elemento particular sobre una página en particular o sobre todo el documento que se llama animation complete animation complete se ejecuta cuando una animación de CSS finaliza o sea tenemos expuestos estos eventos de Javascript cuando estamos utilizando jQuery y jQuery Mobile jQuery Mobile expone una API bastante rica en posibilidades y funciones que podemos utilizar para hacer cosas con Javascript la más útil de todas ellas es por ejemplo ir de una página a otra pero no a través de links o botones sino hacerlo por Javascript por nuestra cuenta cuando queremos en este caso tenemos una aplicación jQuery Mobile con dos páginas página 1 y página 2 y ningún vínculo entre ellas dos no hay ningún botón ni link que pase de la 1 a la 2 entonces vamos a generar un script que recordemos que tiene que ir entre el de JQuery y el de JQuery Mobile y este script lo vamos a hacer inline aquí dentro lo que tenemos que hacer entonces es capturar del documento el evento mobile init y ahí hacer algo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a generar un setTimeout eso es un cronómetro que vamos a ejecutar cierto código por ejemplo dentro de dos segundos o sea vamos a ejecutar un código dentro de dos segundos lo que quiero hacer es que estemos viendo la página y a los dos segundos pase a la página 2 sin acción del usuario podríamos capturar esto con un evento con el click con algún evento de gesto pero para que se entienda vamos a hacerlo de esta manera para cambiar de una página a otra utilizamos la fusión pesos o dólar punto mobile punto change page y luego dentro el primer parámetro indica hacia donde vamos como si fuera el link o sea que si es una página interna pondríamos numeral o armadilla y la id si fuera una página externa pondríamos la dirección del html externo tiene parámetros opcionales pero esto ya haría un cambio de página entonces lo probamos y a los dos segundos cambió solo sin interacción del usuario o sea que change page es el método de dólar punto mobile punto que cambia de página este método también permite enviar parámetros y los parámetros se definen como un objeto json como un objeto de javascript tenemos muchos parámetros acá les voy a comentar solamente los que me parecen más importantes por ejemplo podemos colocar reversa para decirle que tiene que hacer animación en forma reversa cuál es la utilidad de esto normalmente cuando vamos hacia atrás si en realidad lo que tenemos que ir es hacia atrás porque estamos volviendo tenemos que aplicar la función de reversa otro de los parámetros que podemos aplicar es por ejemplo show load message básicamente podemos poner un falso es booleano también y en este caso se usa solamente cuando son urls de tipo externas no va a mostrar entonces el mensaje de loading show load message luego tenemos transition donde podemos cambiar cuál es la transición que queremos usar cuando hacemos el change page entonces podemos intentar ejecutarlo recordemos que tenemos que volver hacia atrás para poder verlo y refrescar entonces cambiamos la transición en este caso está en reversa pero podríamos ponerlo que vaya hacia adelante entonces ahora aparece desde abajo de manera automática a los dos segundos y también tenemos otra que es el type donde podemos poner si es de tipo get o tipo post entonces podemos hacer un pedido post y a través del atributo data pasar un objeto de jQuery muy conocido y que va a cambiar una página pero enviando valores por post todo entonces lo podemos hacer desde aquí y en la documentación oficial podemos encontrar que otras cosas soporta esta API sin y